Gracias a todos, a todas. Yo soy Nicolás Trota, para que me conocen, el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación del Trabajo. Agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes y al Instituto Cafiero, esta experiencia colectiva que hemos constituido con más de 15 universidades de todo el país, la posibilidad de llevar adelante este importante debate. Agradecer a su rector Alejandro Brillar, un gran rector de esa gran universidad que es Quilmes, que también está dando una fuerte lucha en la defensa de nuestras universidades a partir de lo que son las políticas de ajuste, de desfinanciamiento que está impulsando el gobierno de Mauricio Macri. Así que creo que este evento, en este sentido, para nosotros es muy importante. Que ustedes estén aquí también es un testimonio de la lucha colectiva de toda la sociedad argentina en la defensa no solo de nuestras universidades, sino también en la defensa de toda la educación pública como herramienta de transformación de nuestra sociedad. No agradecer a José la posibilidad de estar hoy aquí con nosotros, aquí al compañero Juan Carlos Monedero. Bueno, José y Juan Carlos creo que son de los dos principales intelectuales que tiene el campo popular en nuestros países, tanto en Argentina como en España. Y queremos que el debate que van a llevar adelante ahora sea un debate que nos permita también reflexionar a todos, sacar conclusiones, pensar alternativas, profundizar las dudas para poder también imaginar nuevos caminos. Lamentablemente hoy no nos puede acompañar ni Marta Novik, que está en cama con una fuerte gripe, como también la secretaria de investigación de la Universidad Cecilia Cross, que va a ser la moderadora de esta mesa. Así que vamos a tener una mesa exclusivamente masculina, no en el espíritu de lo que queríamos llevar adelante hoy en día. Pero bueno, Marta, justo el médico le pidió que haga 72 horas de reposo, así que no puede estar hoy acá con nosotros y nos avisó hace un ratito. Así que yo le voy a dar la palabra para que inaugure este encuentro a mi amigo Alejandro Villar. Y la verdad para nosotros es siempre una alegría recibir a aquellos que nos visitan por primera vez, que conocen por primera vez la Universidad Metropolitana para Educación del Trabajo, una universidad que surge de una organización sindical como es el Sindicato de Trabajores de Edificios, una universidad de gestión sindical y que hoy es cogestionada por más de 50 organizaciones sindicales y en nuestras aulas transitan todos los días delegados, trabajadores e hijos de trabajadores que son becados por sus organizaciones sindicales para transitar carreras universitarias que no solo tengan un impacto individual, sino que tengan lo más importante, un impacto colectivo en nuestra sociedad. Así que bienvenidos a esta universidad. Bueno, gracias Nicolás y gracias a José y a Juan Carlos por esta oportunidad. Hoy es un día en donde las universidades seguimos cerradas, es el último día de paro de esta semana, casi dos millones de estudiantes sin clase toda la semana. Estamos en un estado de mucha preocupación todo el sistema universitario público y acompañados como en el caso de la UMED por las universidades que están preocupadas por la educación en Argentina. De todas maneras, la mejor manera de seguir defendiendo la universidad pública es haciendo actividades como esta. Es decir, siguiendo trabajando para poder lograr, en este caso, tratar de contribuir al debate de ideas, a la generación de nuevas ideas para ver cómo afrontamos una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy en la Argentina. crisis económica, crisis social, crisis política. Y cuando planificamos la invitación y el viaje de Juan Carlos, no pensábamos que íbamos a estar en esta situación, pensábamos que íbamos a estar en una situación en donde íbamos a tener que estar debatiendo opciones políticas para Argentina, pero no en este escenario. Nada, es lo que nos toca. Nosotros estamos convencidos como universidad pública que es importante trabajar articuladamente, trabajar en red. Por eso integramos el Instituto Cafiero, por eso trabajamos con la UMED, por eso estamos aquí. Hemos trabajado con el Centro Cultural de la Cooperación, donde Juan Carlos dio dos charlas. Es decir, estamos convencidos que la mejor manera que tiene la universidad pública es trabajar con otros actores, otras universidades, otros actores institucionales para generar este tipo de espacio. Así que no quitamos más tiempo y le damos las palabras a los protagonistas. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de Quilmes en la figura de su rector, al Instituto Cafiero, a Nicolás, a la UMED, al Grupo Octubre en general. Tengo muchos amigos que forman parte de esta serie de iniciativas que son realmente todas interesantes y celebro además que sean los trabajadores los que puedan organizarse, construir una organización gremial y a partir de una organización sindical o gremial, después crear iniciativas culturales, de debate público, de discusión política. Es algo que no es tan habitual en la Argentina y que creo que debería ser más frecuente, que no pasa todo el tiempo y que cuando pasa vale la pena destacarlo. Por eso estoy muy contento de estar acá. Estoy contento también de estar con Juan Carlos. Es la tercera mesa que compartimos. Entonces, estuvimos el lunes en la televisión y recién también hablando con Nicolás para su programa. Así que para mí es un placer estar con él. No lo conocía personalmente, pero lo vengo leyendo desde hace años. Leí un par de sus libros y las notas que escribe y sigo también sus participaciones en los debates de Podemos y demás. Así que para mí es un placer. Voy a hablar de América Latina. Veinte minutos, una cosa así, y después le dejo la palabra a Juan Carlos. No sé si habrá espacio para las preguntas. No sé cómo está organizado esto. Yo lo único que aclaro es que a ocho y media me tengo que ir porque tengo un compromiso televisivo también. Pero voy a hablar de América Latina para no hablar de Argentina. Me parece que muchas veces estamos tan tapados por el lodo de la realidad argentina que a veces vale la pena salir, por lo menos en una primera aproximación. Después en las preguntas hablaremos de lo que cada uno quiera, pero que vale la pena levantar la cabeza de la realidad argentina y mirar un poco lo que pasa en la región. Y voy a hablar en primer lugar de dos países que fueron los dos grandes modelos de la izquierda latinoamericana, que son Brasil y Venezuela. Brasil y Venezuela funcionaron durante 10, 15 años como los dos faros, como los dos espejos en los cuales se reflejaban y se miraban el resto de los países latinoamericanos. Modelos bastante diferentes. No diferentes por la manera de gestionar la economía. Lula efectivamente, y sobre todo Dilma, a partir de su segundo gobierno, aplicaron políticas bastante ortodoxas en el manejo de la economía. De hecho, algunos de los funcionarios del gobierno de Temer ahora fueron funcionarios del primer gobierno de Lula y ahí hubo en diferentes momentos del ciclo petista un manejo bastante ortodoxo de la economía. Chávez no, tuvo un manejo mucho más heterodoxo de la economía. Ahora, hay países identificables como bolivarianos que también gestionan su economía de una manera ortodoxa. Bolivia es el caso más claro. Me parece que la diferencia entre Lula y Chávez no tiene que ver entre el modelo lulista y el modelo chavista no tiene que ver con la economía. Creo que tampoco tiene que ver con los procesos de inclusión social. Los dos países emprendieron y desplegaron políticas de inclusión social muy formidables. Yo no estoy seguro de que los avances sociales de Venezuela sean más profundos, más duraderos o más amplios que los que implementó Lula en Brasil. Fueron diferentes. Países diferentes, con realidades sociales, políticas y con estructuras productivas diferentes, pero creo que no se los puede diferenciar en ese sentido. Creo que tampoco se puede decir que uno de los líderes haya sido un líder más popular que el otro. Tanto Lula como Chávez son líderes, en el caso de Chávez fueron líderes muy populares, surgidos desde abajo, que produjeron una revolución simbólica muy formidable en sus países. En el caso de Lula, un trabajador que llega a la presidencia de la República. En el caso de Chávez, un moreno nacido en Los Llanos que llega a la presidencia de la República después de transitar lo que en Venezuela, en la Venezuela de los años 50 y 60, era un mecanismo de movilidad social ascendente que era la carrera militar. Creo que lo que diferencia los modelos lulista y chavista que, insisto, son los modelos alrededor de los cuales se organizó la discusión política de la izquierda latinoamericana en los últimos 10, 15 años, es la cuestión de la reforma constitucional. Chávez llegó al gobierno, ustedes saben, ganó las elecciones en el 98, prometiendo reformar la Constitución y en un gesto de un enorme impacto simbólico y que en su momento provocó mucha discusión en Venezuela, dijo cuando tuvo que jurar, juro por esta moribunda Constitución porque el tipo había prometido reformarla. Ese lo inmunda podría ser también. El modelo chavista de reforma constitucional de reseteo institucional apenas llegó al gobierno es el modelo que después siguieron Evo y Correa. En cambio Lula siguió gobernando con la Constitución Brasileira del 88, así como Kirchner siguió gobernando con la Constitución Argentina del 94 y el Frente Amplio Uruguayo gobernó con la Constitución reformada en Uruguay, ya no me acuerdo cuándo. Quiero decir, me parece que lo que diferencia el punto en el cual vale la pena poner el acento para entender la diferencia entre los dos modelos es el reseteo institucional que implementó Chávez y al que después le siguieron Correa y Evo Morales y que no fue el caso ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de por supuesto Chile. No es la economía, no es la inclusión social, no es el tipo de liderazgo, es el reseteo institucional. Esos dos países están en crisis. Son dos países, dos modelos que siguieron procesos muy diferentes y que los dos están en crisis. En Brasil, difícil objetar la idea de que Brasil se encuentra atravesando una crisis económica, una recesión económica, una larga recesión económica, parecía que en los últimos meses había empezado a salir, parece que ahora no, pero hubo obviamente un impeachment irregular, un golpe institucional, un golpe parlamentario, un golpe de Estado, cada uno póngale la etiqueta que quiera. Yo creo que cuando el lenguaje sabio, esto algunos lo pensamos, el lenguaje sabio cuando no encuentra, uno dice golpe institucional, o golpe o institucional, dice golpe parlamentario, o golpe o parlamentario, golpe blando, esa es la metáfora más insólita de todas, un golpe blando no es un golpe, es una caricia que es un golpe blando. Bueno, cuando el lenguaje no encuentra las palabras para definir una cosa es que está ante algo nuevo y efectivamente en Brasil hubo un golpe, pero fue un golpe ejecutado de una manera diferente pero no salieron los militares a la calle. Entonces, en Brasil hubo un golpe blando, un golpe institucional, un golpe suave, o lo que sea, y ahora hay una proscripción. Una proscripción, el candidato más popular para las elecciones está preso por un delito que no cometió. Ahora, es una proscripción que no fue decidida por la justicia militar, no fue decidida por un general en un escritorio, sino que fue decidida por la justicia brasilera, avalada por la cámara, sin objeciones de la corte, etc. Lo cual no quiere decir que no sea una proscripción, lo que quiere decir es que se tramita y se procesa de una manera diferente. Entonces Brasil está evidentemente ante una crisis política, institucional fuerte. La sensación que uno tiene es que las élites brasileras alentaron el proceso del Dava Jato con la idea de usarlo como una forma de frenar al PT, y yo creo que no fue tanto el interés en voltear a Dilma como en frenarlo a Lula. Me parece que en el origen del Dava Jato estaba la idea no tanto de desplazar a Dilma, que me parece que eso es algo que se empezó a generar después como de evitar una vuelta de Lula, un retorno de Lula que era lo que más los asustaba. Me parece también que abrió una caja de Pandora porque empezaron a caer menos, pero empezaron efectivamente a caer políticos de otros partidos, y ahora Brasil está en una situación realmente muy complicada. Venezuela también está en una situación de crisis. Venezuela está en una situación de crisis. Me remito a los indicadores económicos, me remito a los indicadores sociales, y me remito a la emigración masiva de personas que se están yendo a Venezuela. Venezuela fue durante años, y durante la mayor parte del proceso chavista, un receptor de migrantes. Había un millón de colombianos viviendo en Venezuela. Por eso cuando decían, Colombia está haciendo todo bien y Venezuela está haciendo todo mal, y yo decía, bueno, y el millón de colombianos que viven en Venezuela, que son tarados, se fueron a vivir ahí porque sí. Bueno, no, era que en Venezuela encontraban mejores condiciones de vida que en Colombia. Eso se empezó a dar vuelta, sobre todo en los últimos dos años. Venezuela está atravesando una situación de crisis económica, de crisis política fuerte. Hubo una represión, desde mi punto de vista, muy feroz por parte del gobierno de Nicolás Maduro, a la última explosión de protesta social y de, llamémosle intento de desestabilización por parte de la oposición venezolana. Hubo una serie de elecciones que se fueron encadenando. Ustedes saben, el gobierno postergó las elecciones regionales, postergó las elecciones municipales, convocó a la elección constituyente, una elección que se organizó con un sistema diferente al que se venían eligiendo las autoridades y las listas venezolanas, ganó la constituyente y después se apuró a convocar al resto de las elecciones y las ganó en su buena ley. Yo digo, Venezuela es un país raro, es un país donde el gobierno convoca elecciones cuando cree que las va a ganar y la oposición reconoce las elecciones cuando las gana. Un sistema bastante sui generis, pero así funciona. Pero están en los dos países, los dos países que, insisto, funcionaron como un modelo de la izquierda en América Latina, están en un proceso de cambio. Esto se puede ver en otros países también. En otros países. Yo mencionaba y conversábamos hace un rato el caso de Bolivia. Bolivia, que desde mi punto de vista, me preguntó Nicolás en la última pregunta de la entrevista de cuál creía yo que era... ¿Cómo fue Nicolás el presidente que más me gustaba? No sé una cosa así. Y yo dije, Evo Morales. Yo dije, todos los presidentes latinoamericanos, el que a mí más me conmovió y me pareció que lideró un proceso más, usemos una palabra macrista, más exitoso, fue Bolivia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque era el presidente del cual en un punto menos esperaba. Presidente surgido de las luchas populares, que no completó la escuela primaria, con una madre que no podía hablar en español, que no sabía hablar en español porque le hablaba en Aymara. Un presidente que fue muy acosado y muy golpeado por la derecha cuando estaba en la oposición y después de la oposición también, pero cuando estaba en la oposición también, sobre todo. Que llegó al poder, que construyó un proceso de inclusión social muy impresionante, que construyó una economía muy bien administrada, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela y que sobre todo se comportó en relación a la, digámoslo de manera elegante, a la administración de los dineros públicos de una manera absolutamente impecable. Evo Morales, si vos sos funcionario y tocas un peso, te corta la mano. Y eso no se puede decir de Argentina, no se puede decir de Brasil y por supuesto no se puede decir de Venezuela. Me parece que eso también marca una diferencia y por eso a mí me pareció que Evo Morales, me parece que Evo Morales es por ahí el líder que por lo menos a mí más me interesa. Ahora, Evo Morales perdió el plebiscito por la reforma constitucional para una reelección. Lo perdió. En medio de una campaña, como me apuntaba bien Juan Carlos, dura de los medios de comunicación que le inventaron un hijo extramatrimonial que no tenía, etc. Lo perdió. Lo perdió raspando por 70 mil votos, pero lo perdió. Y consiguió un fallo de la Corte para habilitar la reforma constitucional y ahora va a ganar en buena ley las elecciones presidenciales. Quiero decir con esto, todos los procesos nacional populares, los procesos de cambio, los procesos de izquierda en América Latina, están en un momento de dificultad. De diferente profundidad, de diferente nivel de profundidad, de diferente color, pero están en un proceso de dificultad. En el caso de Ecuador ocurrió otra cosa. Correa designó contra su voluntad porque no era la persona, todos sabemos que no era la persona que a él más le hubiera gustado que lo heredara, pero designó un candidato, ese candidato llegó al gobierno y una vez que ese candidato llegó al gobierno decidió tomar distancia de Correa, convocó un plebiscito para frenar la reelección, que era la manera de bloquear la posibilidad de un regreso de Correa al poder y se lo ganó. Y se lo ganó. Entonces, ahí también pasó otra cosa, con un giro económico, creo que también social, aunque tendría que revisarlo un poco, a la derecha. Entonces, en América Latina está pasando esto. No me voy a poner a analizar acá cuáles son los motivos que explican este retroceso o este estancamiento general de la izquierda latinoamericana. Yo creo que hay muchos, los voy a enumerar muy rápido. Uno, obviamente, la baja de precio de los commodities, no es lo mismo la soja a 600 que a 300, es lo mismo el barril de petróleo a 150 que a 90 o 80, no es lo mismo el carbón o el cobre colombiano, el cobre chileno o el gas boliviano, o lo que sea que exportan los países latinoamericanos. Ese es un primer motivo fuerte. Me parece que un segundo motivo es un estancamiento de las enormes conquistas sociales que se habían producido hasta el momento. Me parece que los procesos de inclusión social que habían sido muy formidables, muy impresionantes, los más importantes, por lo menos desde la década del 60 y 70, en un momento se estancaron, no se podían seguir produciendo mejoras sociales. Me parece que en ese sentido lo que había ocurrido es que el proceso de inclusión tocó, chocó contra el límite que le imponía el modelo de desarrollo. Los últimos años del kirchnerismo, dije que no iba a hablar del sentido, los últimos dos o tres años de Cristina uno veía eso, el gobierno con la mejor intención lanzaba más y más planes, más y más medidas, Procrear, Asignación Universal por Embarazo, otra moratoria jubilatoria, qué sé yo, y la pobreza en el mejor de los casos se mantenía estable, el desempleo no bajaba, el mercado laboral más o menos congelado. Ahí había un problema y hay un problema que tiene que ver con el modelo de desarrollo y que va más allá de la voluntad de los gobiernos de producir mejoras de la situación social. Otro motivo que me parece que explica este estancamiento, este retroceso en algunos casos de los procesos de izquierda, es la dificultad para ofrecerle a la sociedad servicios públicos urbanos de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? La década de la izquierda, la década nacional popular, fue de una enorme ganancia de bienestar de la puerta de la casa hacia adentro. La gente tenía más plata, tenía trabajo en primer lugar, tenía más plata, podía vestirse, podía comprar alimentos, podía comprar electrodomésticos, cuando salía de la puerta de la casa, es decir, de la puerta de la casa para afuera, empezaba a chocar contra. Las dificultades para mejorar los servicios de salud y educación. Hubo avances, pero estos avances no estuvieron a la altura de la demanda y de la exigencia de la gente que ya tenía para comprar y para comer y para vestirse y para vivir. Problemas de seguridad, servicio público urbano que los gobiernos de izquierda no lograron, tema con los que los gobiernos de izquierda no pudieron resolver, yo creo que es un tema que no tiene solución, pero en todo caso es un tema que no pudieron resolver. Problemas de transporte, yo lo decía, la velocidad promedio de un ómnibus en San Pablo es de 12 kilómetros por hora, 12 kilómetros por hora, te conviene caminar rápido, correr, no sé cuánto se va en bicicleta, se va más rápido. Quiero decir, ahí hubo, me parece también, un techo. Creo que también hubo, en algunos casos, lo que yo llamaría una sobrecarga discursiva, es decir, la voluntad o la intención de compensar estas dificultades para seguir mostrando avances materiales concretos, con discursos cada vez más exaltados. A mí la idea esta que yo la escuché, no sé, se la escuché a Chávez, se la escuché a Maduro, varias veces, bueno, hay que dejar de depender del petróleo en Venezuela, se termina convirtiendo en una idea bastante folclórica, Venezuela cada vez depende más del petróleo. Ahí me parece que hay, que hubo también un problema, que generó, en vez de compensar el parate material o la dificultad, el amesetamiento material con una sobrecarga retórica, me parece que eso generó más irritación, que esa irritación, sobre todo en algunos sectores medios, se terminó volviendo en contra. Me parece que hubo, obviamente, una ofensiva de la derecha, por supuesto que hubo una ofensiva de la derecha, ahora me pregunto si esa ofensiva de la derecha no estaba tan bien antes y si es eso lo que explico, o sea, cuál es la variable, como dirían los sociólogos, cuál es la variable fija, no sé cómo se dice, la variable dependiente y la independiente. Cuál es la independiente y cuál es la dependiente. La ofensiva de la derecha siempre estuvo, a Evo Morales lo intentaron voltear, ¿cuántas veces? Le hicieron golpe de Estado, Santa Cruz se quiso secesionar del resto de Bolivia, etcétera. Ahora el plebiscito lo perdió el año pasado. El plebiscito lo perdió el año pasado. Entonces, parece que ahí tenemos que pensar también cómo incluir eso en el análisis. Entonces, llegamos a un momento, y ahí ya me voy acercando al final, en el que América Latina, creo yo, es una región en disputa. Yo creo que no, así como el neoliberalismo construyó una hegemonía en los 90, una hegemonía popular, porque los gobiernos neoliberales llegaron al poder por la vía de las urnas y fueron reelegidos por la vía de las urnas. Digo, Menem, Fernando Enrique, Fujimori, por lo menos la segunda vez, la tercera hizo fraude, pero la primera reelección fue una reelección limpia, llegaron al poder por la vía de las urnas y construyó una hegemonía política que duró muchos años. Así como el neoliberalismo fue un momento un periodo muy claro de la historia latinoamericana, así como el periodo nacional popular también fue un periodo muy claro de la historia latinoamericana, me parece que no estamos en un momento muy claro. Yo creo que está este regreso de la derecha a algunos países, en algunos países por vía irregular, como decía al principio, en el caso de Brasil, en otros países por vía electoral, como en el caso de Argentina, de Chile y probablemente de Uruguay, probablemente de Uruguay, hay que ver qué pasa con el Frente Amplio, pero probablemente de Uruguay, todavía no permite hablar de un cambio de ciclo. Estamos en una región disputada, disputada, en el cual la correlación de fuerzas entre derecha e izquierda e izquierda, todavía no está jugada, se está peleando en estos mismos momentos en los que damos esta amable charla en la UMED. Me parece que estamos en un momento, y ahí me remito a un sociólogo argentino que ahora cayó un poco en desgracia durante el kirchnerismo porque era radical, llamaba Juan Carlos Portantiero, fue el primer rector de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA del Alfonsinismo, un tipo que escribió algunas ideas, algunas cosas muy interesantes, uno de los grandes traductores e intérpretes de Gramsci a la Argentina, que hablaba de empate hegemónico. Portantiero lo usaba para los años 60 en Argentina, en los cuales la tradición o el modelo liberal exportador y el modelo mercado internista, estatista, peronista, que se yo, chocaban, entonces decía, bueno, Argentina está en un empate hegemónico, yo creo que América Latina está en un empate hegemónico. ¿Qué quiere decir un empate hegemónico? Quiere decir que los diferentes grupos de poder tienen la capacidad de vetar lo que los otros grupos tratan de hacer, pero no tienen la fuerza suficiente como para imponerle a un país o a una región su propio proyecto. estamos en América Latina en un momento de empate, en un momento trabado, en un momento en el cual, insisto, la pelota está en el aire, rebota en la red, puede caer de un lado o del otro, estoy pensando en la película de Woody Allen, rebota en la red, puede caer, match point, puede caer de un lado o del otro, está la pelota en el aire. Por eso me parece que estamos en una situación de empate hegemónico. No estoy seguro, y en esto por ahí diciendo amablemente con mi amigo Juan Cardos, que el triunfo de López Obrador en México y la enorme elección de Petro en Colombia permitan augurar un ciclo de, digámoslo así, de regreso de la esperanza izquierdista en América Latina. Me da la sensación que México tiene una dinámica política que es bastante autónoma de Sudamérica. Me parece que la fuerza gravitacional que ejerce Estados Unidos sobre México desde el punto de vista económico, comercial, de inversiones migratorio y de seguridad, hace que México y en buena medida Centroamérica tenga una dinámica política diferente al resto sobre todo a Sudamérica. Me parece que estamos, que América Latina que por otra parte es una creación francesa, ustedes saben América Latina es un invento francés. Las regiones no son naturales, las regiones son creaciones sociales, colectivas, etc. En algún momento a los franceses les ocurrió que tenían que poner un emperador en México para contrarrestar el peso de Estados Unidos y llamar de algún modo a los territorios americanos que no hablaran inglés y dijeron bueno, América Latina y eso después quedó. A mí me parece que México si bien culturalmente forma parte de América Latina desde el punto de vista político tiene una dinámica autónoma respecto al resto de la región. Por eso no estoy tan seguro que el triunfo de López Obrador en México que festejo por supuesto que festejo y que aplaudo y que me alegro nos permita augurar me parece a mí que en realidad el lugar donde se juega lo que va a pasar en América Latina en los próximos años es obviamente Brasil. Me parece que ahí está eso lo que hay que mirar para ver qué va a pasar en América Latina en los próximos años por eso el hecho de que Lula sea el candidato más popular en las encuestas y al mismo tiempo esté preso es especialmente dramático. Si eso mismo pasara a Lugo lo echaron del poder de mala manera en Paraguay y la realidad política latinoamericana no cambió, digamos. Me parece que el caso de Lula es un caso muy diferente y que hay que mirar Brasil. Pero en todo caso lo que quiero lo que quiero y ahora sí voy terminando es decir que América Latina está en un momento de disputa en un momento de empate hegemónico y que la pelota está en el aire. Casi no hablé de Argentina un último comentario y con esto me retiro. Argentina es parte de esa disputa. Es más, casi diría que es vanguardia de esa disputa que es un caso muy paradigmático porque es el lugar el país grande Chile tiene también en Chile Piñera ganó las últimas elecciones por las urnas la ganó después de Macri y ya había sido presidente. Me parece que América Latina es el lugar en donde lo que yo llamo y he recibido algunos comentarios amables por esto lo que yo llamo la nueva derecha llegó al poder de manera democrática ganando elecciones y no solo ganó elecciones sino que además después revalidó su triunfo en las elecciones el año pasado. Entonces me parece que en este sentido el laboratorio argentino es un laboratorio que hay que mirar muy atentamente para ver lo que va a pasar en América Latina en los próximos años. tengo un comentario antimacrista y sospecho que estamos ante una audiencia bastante antimacrista me despido con una fábula si me permiten que es la siguiente ustedes saben que el general Perón decía que los peronistas son como los gatos parece que se están peleando y en realidad se están reproduciendo eso decía Perón yo tengo un amigo politólogo radical se llama Andrés Malamud algunos de ustedes tal vez lo habrán leído que cita a Zendra el humorista un gran humorista que escribe en el diario Clarín dice que los radicales no son como los peronistas son como los gatos los radicales son como los perros y pido disculpas si hay algún militante de Alemi de Yrigoyen en la sala son como los perros parece que están caminando pero se están rascando entonces para para completar la fábula es fácil burlarse es fácil es fácil burlarse los radicales acá pero lo hice una vez en una presentación radical que estaba Martín Lustoy que se yo entonces para completar la fábula si los peronistas son como los gatos los radicales son como los perros los macristas son como las gallinas parecen bobos pero te están cagando gracias por escucharme yo recuerdo que recuerdo que llegué a Venezuela a un foro izquierdista y conté la historia de un tipo que quería meterse en el Partido Comunista y le dicen a ver si tú tuvieras dos coches que harías uno para mí y otro para el partido dice bien y si tuvieras dos fincas una para mí y otra para el partido muy bien si tuvieras dos aviones uno para mí y otro para el partido muy bien ahí el funcionario apuntaba si tuvieras dos gallinas y el otro se pone a dudar dice oye pero como no dudas fincas, coches, aviones dudas con dos gallinas y dice no es que las gallinas si las tengo entonces empecé con mal pie ¿no? tú aquí cuentas un chiste ¿no? contra los radicales y ya me he ganado al público a la audiencia eh yo llevo cuatro días hablando y me siento un vendedor de crecepelo eh entonces se toma aquí unas notas para hacer algunas reflexiones amplias yo creo que que si medimos las cosas con la con las mismas herramientas nos sale siempre lo mismo es decir tenemos que cambiar la unidad de medida porque si siempre eh eh aplicamos un metro lo que nos van a salir es centímetros y metros ¿no? si no nos va a salir otra cosa y uno de los grandes problemas es las dificultades que tenemos para inventarnos otros indicadores que es una de las peleas fuertes que mantenemos por ejemplo en Europa algunos sectores ¿no? por el poner por ponerles un ejemplo necesitamos indicadores verdes porque en tanto en cuanto no seamos capaces de a través de indicadores verdes medir por ejemplo la contaminación de un avión podemos haber eh podemos tener listas y líneas low cost ¿no? que nos venden que viajamos todos muy baratos pero porque nadie está pagando el costo de la contaminación de los aviones porque lo están pagando las generaciones futuras que no van a tener planeta ¿no? esas cosas no te das cuenta en tanto en cuanto no te busques nuevos indicadores si el único indicador es la plata y dices ¡ay! que barato que bien ahora podemos viajar todos en avión que barato es y no nos damos cuenta de que en esa baratura hay alguien que lo está pagando y por eso esta invitación a darnos cuenta de las cosas que no se ven yo tengo una pelea creo intelectual que creo que es un poco creo que es un poco impotente porque no trabajo en cosas concretas que pueden identificar mi trabajo con un objeto de investigación claro porque estoy obsesionado con intentar trazar el dibujo a todo este cambio y confusión en el que vivimos siempre pongo el ejemplo de que uno mira no desde las ciudades porque la contaminación lumínica no nos deja pero uno mira en la noche en el campo el cielo y ve muchas estrellas y saben ustedes que son las constelaciones las que dan algún sentido a esas estrellas y de alguna manera yo ando obsesionado intentando hacer ese dibujo en un mundo donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas un mundo donde creo que si la izquierda siempre ha trabajado desde la contestación ahora tenemos también que trabajar desde la confusión donde a veces tenemos dificultades para entender que demonios está ocurriendo y déjenme ponerles muchos ejemplos sobre todo porque aprendí de uno de mis maestros un maestro al que iban premios Nobel a visitar a la facultad ¿no? un hombre que gordito iba siempre fumaba en pipa y se le caía la ceniza en la barriga y iba con la bragueta abierta y decíamos Jesús que lleva la bragueta abierta y yo bueno un hombre así despistado pero un profundo sabio y siempre nos ponía ejemplos ¿no? algunas veces cuento que me costó caro porque cuando yo llegué a Alemania el primer día había un profesor que se dedicó horas ¿no? a contarnos que el verdadero pensamiento tiene que ser abstracto que el verdadero pensamiento tiene que renunciar a bajar a lo concreto que los ejemplos eran la muerte del pensamiento que los ejemplos eran de gente vaga y perezosa porque los ejemplos eran la claudicación del pensamiento y yo recuerdo que estaba el hombre apasionado contándonos esto y levanté la mano y dije perdón ¿podría poner un ejemplo? y maldita la gracia que le hizo ¿no? y dije me va a ir mal en Alemania y efectivamente pasé tres años triste déjenme ponerles ejemplos que más allá de la anécdota de que sean divertidos tienen detrás categorías que quiero que se fijen ustedes en ella una lo contamos en España saben ustedes que Federico García Lorca hizo el romancero gitano y en ese romancero gitano hay una policía en España que es una policía rural que es la guardia civil ¿no? y que y que ha sido durante mucho tiempo pues muy represiva sobre todo con los con los gitanos y después durante el franquismo prácticamente con todo el mundo ¿no? entonces los guardias civiles llevan un gorro muy raro que es un gorro de de charol que se llama el tricornio ¿no? y contamos una historia de que van dos chavalitos dos niños gitanos por el campo ¿no? y uno se encuentra un tricornio y no sabe qué es se lo pone en la cabeza y el otro le dice ¿y eso qué es chiquillo? y dice no sé pero me están dando unas ganas de pegarte una paliza ¿no? eh más más allá de la broma más allá de la broma lo que quiero que nos fijemos es que en los símbolos a veces hay más fuerza de lo que imaginamos ¿no? cuando los zapatistas le ganan al gobierno mexicano los acuerdos de San Andrés no van a firmarlos al Palacio de los Pinos ¿no? no van a firmarlos a la Casa Rosada de México sino que le piden al gobierno que vaya al sur a Chiapas y los firman en una cancha de básquet sentados en sillas de plástico uno podría pensar que el triunfo de los zapatistas significaría firmarlo en el palacio de gobierno pero los zapatistas son conscientes de que en ese palacio están colgados en sus paredes en la manera de vestir de los que habitan esa casa en la lógica en las reglas del juego están reflejadas las personas que han ganado las victorias en los últimos cuando menos 200 años ellos sabían que en el palacio de los pinos igual que en la Casa Rosada está el reflejo de las victorias de los hombres sobre las mujeres de los blancos sobre los indígenas y sobre los negros de los ricos sobre los pobres de los empresarios sobre los trabajadores y no nos damos cuenta pero siempre siempre en el estado en cualquiera de sus ámbitos están reflejados los que han ganado históricamente esas batallas la segunda el segundo anécdota que quería contarles que lo cuenta Angela Davis es que en Maquicana de repente gobernando ya Nelson Mandela en una población hubo un levantamiento de mineros negros y siendo negros los policías y siendo negra la jefa de policía de los negros mataron a 30 mineros y había una reflexión diciendo ¿y para qué demonios hemos hecho esta revolución que ha acabado con el apartheid si bajo un gobierno de Nelson Mandela con policías negros la jefa de policía negra hemos asesinado a 30 mineros y la reflexión de Angela Davis es que la represión de los negros estaba metida en el régimen la represión de los negros estaba metida en los tuétanos de esa sociedad aunque no se viera y esos policías negros esa jefa de policía negra daban más pauta hacían más caso a ese régimen del apartheid que al hecho de que ya estuvieran gobernando los negros y fíjense que son cosas que no se ven pero que tienen el efecto brutal de que ellos mismos se repriman a ellos mismos que de repente gente que tenía que estar de alguna manera entendiendo que era un gobierno diferente termina haciendo lo que a lo mejor ni se hubiera atrevido a hacer el gobierno del apartheid esto fíjense ustedes tiene que ver con algo que creo que es esencial para entender la historia reciente de América Latina y los gobiernos de cambio y lo que está pasando ahora mismo en Argentina y es que siempre siempre los gobiernos de cambio siempre heredan los estados siempre nunca fundamos nuevos estados los heredamos yo decía el otro día Manuel López Obrador usted ha ganado el gobierno no ha ganado el poder y fíjense que ocurre algo muy significativo y es que cuando la derecha gobierna utiliza el aparato del estado pero cuando no gobierna utiliza lo que llamamos utilizando a Gramsci el estado ampliado es decir aunque no estén en el gobierno siguen teniendo un poder con capacidad de generar efectos de estado pero desde fuera por ejemplo usando los medios de comunicación y por tanto fíjese usted o manejando los bancos internacionales generan sin tener estado generan estatalidad no es un juego de palabras es decir no necesitas tener el estado para generar efectos estatales es decir marcar directrices a las mayorías que tenemos todos que cumplir fíjese ustedes que nosotros en Podemos tuvimos una discusión cuando cuando veíamos que el movimiento del 15M estaba la 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 Bueno, yo sigo, ahora sí que suena. Decía que nosotros tuvimos una discusión cuando veíamos la anguillez en el movimiento de los indignados, el movimiento del 15M, sobre si teníamos que ir o no teníamos que ir a las elecciones. Y yo que había sido un firme defensor de que el 15M, el movimiento de los indignados, no tenía que constituirse en partido, tres años después defendí, y, vamos, de hecho fui hoy uno de los tres fundadores de Podemos con Pablo Iglesias y con Carolina Vescansa, los que registramos el partido. Tomamos esa decisión, fíjense ustedes, porque entendíamos que la funcionalidad del movimiento 15M ya había sido brindada. ¿Cuál era esa funcionalidad? Y es muy importante que lo entiendan porque mucha gente me plantea siempre, Juan Carlos, ¿qué tenemos que hacer para fundar Podemos? Y digo, mira, pues estamos desarrollando con la Bayer unas pastillas que las disuelves en el agua de la ciudad y todo el mundo se hace de Podemos. Tiene efectos secundarios, ¿no? Igual te sale una ala en la espalda, ¿no? O algo raro. Nosotros siempre recordamos que el 15M es la fase previa obligatoria del nacimiento de Podemos. Podemos nunca hubiera nacido si no hubiera estado antes el 15M. Y el 15M, por favor, grábenselo. Yo a mis alumnos les digo, cuando les cito frases, digo, esta frase si os la tatuáis os subo un punto, ¿no? Porque se tatúan a veces símbolos chinos que no saben lo que significan, ¿no? Y a lo mejor pone Arroz Chop Sway, ¿no? O algo así. Y yo les recomiendo que tatúen una frase de Gramsci y si es larga imagínense en la playa qué éxito, ¿no? Todo el mundo así, bordeándote, ¿no? Para poder terminar de leer la frase. Creo que sería un éxito en las playas de nuestras ciudades o de nuestros países. Decía que, fíjense ustedes, el 15M no venía con respuestas, sino venía con preguntas. Qué curioso, ¿no? Su carácter subversivo no venía planteando soluciones, sino simplemente preguntando, oye, ¿por qué no me representas? Y el grito ese que no, que no, que no lo representan. ¿Y por qué me tratas como una mercancía? Y bastaron esas dos preguntas para que de repente hubiera una conmoción en mi país. ¿Y saben ustedes para qué sirve el 15M? Las dos cosas que les pido que se las graben. El 15M fue un movimiento horizontal, espontáneo. Nadie bajaba línea. Se discutían a veces pendejadas. Pero los que estábamos allí no se nos ocurría decir, como dice Althusser. O sea, no. La gente encontraba las respuestas y las encontraba finalmente. Aunque hubiera momentos de pérdida de tiempo, pero lo que uno aprende por sí mismo tiene mucha fuerza. Y en ese momento la gente necesitaba darse respuestas. No que nadie le bajara línea, sino encontrarla. Y de repente, fíjense ustedes, ahí se activó algo. Que es un momento revolucionario. Y decía Jesús Ibáñez, el de los ejemplos, que cualquier proceso revolucionario es antes una gran conversación. Y fíjense ustedes, si alguien de repente hablaba de más, se interrumpía esa conversación. Y se consiguieron dos cosas esenciales. La gente se politizó. Esencial. La gente de repente empezó a preguntarse por la marcha de las cosas colectivas. ¿Y saben ustedes cuál fue la consecuencia inmediata de esa politización? La gente construyó un relato alternativo al relato oficial. Y por tanto, fíjense ustedes, tuvimos dos elementos centrales. Gente politizada. Y cuando estás politizado, estás con un virus que ya no se te quita. Por eso lo contaba esta tarde la frase de Oscar Wilde, lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Entonces, ¿y por qué aguantas esas tardes libres? Porque de repente ya tienes ese virus, te has politizado. Es como que de repente se ha abierto una puerta, has visto lo que había detrás y ya no puedes cerrarla. Por dignidad, por respeto a ti mismo. En ese sentido, fíjense ustedes, la construcción de un gran relato invalidó el control de los medios de comunicación. Fíjense ustedes la importancia de esto que les estoy diciendo. Nos quejamos constantemente de los medios de comunicación. Cuando la gente construyó un nuevo relato, dejó de creer en los medios de comunicación. Recuerdo mis alumnos que me decían, profesor, fíjense lo que dice el país. Es mentira, si estábamos aquí y no pasó eso. Y yo, pues, si está aprendiendo, ¿no? De qué va esto de los medios de comunicación, ¿no? Heredamos los estados. Heredamos los estados, ¿no? Por favor, no olviden esto. Nosotros decidimos ir al estado, pero éramos conscientes, porque éramos profesores de ciencia política, que el estado siempre refleja los que han ganado en las batallas históricas. Pero también habíamos aprendido una cosa de los marxistas heterodoxos. No nos gustan los marxistas ortodoxos. Decía Ludovico Silva, un filósofo venezolano... Perdón por citar a Venezuela. Decía un filósofo venezolano, Ludovico Silva, que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Pero no leemos como loros. Cada generación tiene que hacer su lectura de Marx, ¿no? Y nosotros sabíamos, fíjense ustedes, que es muy importante. No vamos a ir a ningún lado si no volvemos a estudiar, amigas y amigos. O sea, no vamos a poder plantarle cara ni al macrismo, ni a Rajoy, ni a la socialdemocracia, cuando traiciona, si no volvemos a estudiar. Nos las van a colar todas. Y por tanto, tenemos que asumir que es muy divertido ver series y hay muchas series y muchos partidos del siglo. Es una cosa fascinante. Esto no se lo hubiera imaginado ni Einstein, con la relatividad del tiempo. En España, todos los fines de semana hay un partido del siglo. Si es un partido del siglo, será una vez al siglo, ¿no? No todos los fines de semana. Da igual, todos los fines de semana hay un partido del siglo, ¿no? Es muy importante entender, como les decía, que nosotros decidimos ir al Estado sabiendo que tenía un sesgo de clase, un sesgo de género, un sesgo de raza. Sabíamos que el Estado, en discusión con el marxismo, sabíamos que el Estado no es verdad que sea el Consejo de Administración que regula los intereses conjuntos de la burguesía, como ha dicho el marxismo. Ese es un discurso torpe que pone las cosas muy oscuras. Mira, el Estado es donde se sienta el Consejo de Administración de la burguesía. Muerta el Estado. Un discurso catastrofista, apocalíptico. ¿Y saben a dónde conducen los discursos apocalípticos? A la parálisis. Cualquier discurso oscuro, tremebundo, pesimista, que no abre ninguna vía de salida, es reaccionario. Si no, pero no, 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 se lo digo por, no aplaudan hasta que venga la revolución. Si no somos capaces de esa tremenda lacra, de la academia, que quiere pintar unos discursos trememundos pensando que cuando dibujas un escenario más sombrío, más inteligente eres. Hay que decirle que si no estableces las vías de solución, estás trabajando para la reacción, porque invitas a la parálisis, le pasa a menudo al discurso ecologista que plantea, ya se van a hundir todo y los océanos. Y dice, pues aplico entonces un refrán castellano que dice, cuando pienso que me voy a dormir, pues echo una manta en el suelo y me pongo a dormir. Es decir, ah, que me voy a morir, pues me voy a echar un ratito. O sea, que se joda el mundo. No, claro. Es decir, que cuando tú no dejas salidas por ningún lado, invitas a la parálisis y por tanto, es un poco terrorista desde el punto de vista intelectual hacer discursos que no generen ningún tipo de posibilidad de salir de ese agujero. Por eso, les vengo diciendo estos días y a algunos se me enfada que están ustedes un poco llorones. Me dicen, no, no, es por el tango. Pero es que no podemos, ¿no?, pintar como que no hay ningún tipo de solución porque estamos trabajando en esa dirección. Ahora bien, ahora bien, si es verdad que heredamos los estados, ¿eso qué significa? Porque a priori parece que no es una herencia bonita, ¿no? Uno plantea que esa herencia es una herencia pesada. Todos los estados tienen un sesgo de género. Lo hemos entendido en España con la sentencia de la manada. Cinco locos brutales que violan a una niña y de repente el relato de la justicia es una violación pero la sentencia no es de violación. ¿Y saben por qué? Porque la justicia la hemos hecho los hombres. Y para los hombres una violación es cuando la mujer pierde algo que consideramos que es nuestro, que es nuestro honor, que es su virginidad. Y por tanto, si no opera ese principio, no somos conscientes de que, desde el punto de vista de las mujeres, puede haber una violación en muchos más lugares que en una penetración vaginal. Pero es que la justicia la han hecho hombres. Y la virginidad de las mujeres la vivimos como un trofeo nuestro, de la mujer objeto que nos acompaña. Miren ustedes, si están escondidas en espacios del Estado, quienes han ganado las historias históricas, las batallas históricas, en este caso, entre los hombres y las mujeres. Cuando digo que heredamos un Estado, es que el Estado tiene un sesgo de género constante. El Estado tiene un sesgo de raza. En España, los gitanos, por poner un ejemplo, por aquí los indígenas, en otros lugares, los negros. El Estado tiene ese sesgo y, por supuesto, tiene un sesgo siempre, siempre, de clase. Porque siempre en las luchas de nuestras sociedades capitalistas han ganado ellos. Pero cuidado. Otra cosa que me produce, como ustedes dicen, mucha bronca. Hay mucha gente que de repente no entiende que buena parte de lo que tenemos en nuestras sociedades lo hemos ganado nosotros. Que no todo es una trampa del sistema para que obedezcamos. No. Que la jornada de ocho horas es un logro de las trabajadoras y de los trabajadores. Que aunque haya recortes de los servicios sociales, si no pueden romperlos todos ni acabar con todos, es porque son una victoria de los sectores populares. A veces, fíjense ustedes, en ese discurso catastrofista queremos regalarles como que ya han ganado todo y no es verdad. No es verdad. Tenemos muchos asuntos en nuestras sociedades aquí en Argentina que están ahí porque lo ganaron ustedes poniendo el cuerpo y por tanto no podemos negarlo. Pero por favor, fíjense que este es el corazón de lo que les estoy contando. Les he dicho que heredamos un Estado, que el Estado tiene sesgos, que el Estado no es verdad que sea un Estado de la clase sin más, sino que tiene sesgos. Es decir, que tiene una inclinación a que eso ocurra. ¿Saben de qué depende que eso ocurra o que no ocurra? De la correlación de fuerzas. Esta interpretación del Estado que es de, tiene una fuente marxista, implica que nosotros pensamos que el Estado nos sirve para cambiar cosas. Es que hemos visto cómo el modelo neoliberal se hizo con el aparato del Estado para poner en marcha todas sus políticas neoliberales. Es mentira que el neoliberalismo haya acabado con el Estado. Qué mala lectura de muchos politólogos. El Estado no puso punto final con el modelo neoliberal. El problema que tiene el modelo neoliberal no es con el Estado, es con el Estado social. Es que lo dice Hayek en su libro emblemático del año 44. Los liberales luchaban contra el feudalismo y los neoliberales luchan contra el Estado social. Lo que les sobra es el Estado social. Hace unos 10 años, 8 o 10 años, el presidente de la patronal francesa dijo hay que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que colocó aquí dentro el Consejo Nacional de la Resistencia. Todos los artículos de contenido social. Porque la derecha se había hecho fascista en Europa, perdió la Segunda Guerra Mundial y la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la alemana del 49. Todas esas constituciones las escribieron los antifascistas. Y son constituciones llenas de derechos sociales. La derecha en aquel entonces se hizo demócrata cristiana. Que era una manera de seguir siendo de derechas, pero, bueno, de alguna manera manteniendo un cierto compromiso con el Estado social, pero desde presupuestos cristianos que tienen que ver más que con la extensión de derechos, con la caridad. Nosotros exigimos como derechos la educación, la sanidad, la salud. Ellos dicen que no, que es una cesión caritativa de ellos. Y decimos, yo no quiero tu caridad. Esto es un derecho. Porque fíjense ustedes que la caridad siempre es vertical y nunca cambia los orígenes de las desigualdades. Mientras que la solidaridad es horizontal y cambia con las causas de las desigualdades. Fíjense ustedes qué profunda diferencia. Ya me habré comido el tiempo. Es que siempre hablo demasiado. No soy capaz de... Bueno, decía que, por intentar cerrarlo, el Estado siempre tiene un sesgo. Tiene un sesgo de clase, tiene un sesgo de género, tiene un sesgo de raza. No es verdad que vaya a aplicarlo sin más. Va a aplicarlo si la correlación de fuerzas vuelven a ganar. ¿Qué ha ocurrido con la protesta de las mujeres? Que la correlación de fuerzas ¿quién ha ganado? Ellos. De momento. De momento. Pero es un ejemplo claro. Hay un sesgo de género muy claro inscrito en las leyes, inscrito en el comportamiento de la judicatura, inscrito en la manera de comportarse de buena parte de los funcionarios, inscrito en el papel de la Iglesia católica en el propio Estado. Es decir, hay un sesgo de género. ¿Lo han aplicado sin más? No. No. Lo han intentado aplicar, ha habido una confrontación y han estado ustedes a punto de ganar. Pero no han ganado. ¿Por qué? Porque han ganado ellos. ¿Y cómo se expresa eso? Se expresa en una ley donde todavía el aborto no es un derecho de las mujeres. ¿Me siguen? Fíjense ustedes que si diéramos al Estado por perdido no pelearíamos por una ley del aborto. Es un error. Es un error de estos catastrofistas que vienen también a menudo de una lectura torpe del marxismo que nos invitan a como comentábamos hace un rato con José un libro que hizo mucho daño de un irlandés afincado en Puebla John Holloway que escribió un libro basado en el zapatismo Cambiar el mundo sin tomar el poder. Donde la lectura era como no se puede hacer nada con el Estado una experiencia del zapatismo del Estado mexicano vamos a operar siempre en los movimientos sociales. El Estado se moría de la risa. Sí, sí, seguid en los movimientos sociales. Venga, seguid ahí que yo tengo el aparato del Estado. ¿Qué ha ocurrido? Han intentado en estas elecciones los zapatistas a destiempo y mira que les quiero y mira que he aprendido de ellos y de ellas. Pero el zapatismo de repente dice nos vamos a presentar a las elecciones. Qué curioso es que cuando iba a ganar López Obrador deciden presentarse ¿para qué? A ver si nos debilitamos. Muy bien. Decisión muy bien tomada. Pero ¿qué ocurrió? Que no fueron capaces de reunir ni siquiera las firmas. Porque se habían equivocado en el diagnóstico. La conclusión que sacamos fíjense ustedes es que tenemos que disputar el Estado. Es obligatorio porque es lo que ha hecho la derecha. Disputarnos el Estado y desde el Estado desmantelar todo lo logrado desde la Segunda Guerra Mundial con los Estados desarrollistas o los Estados sociales. necesitan el aparato del Estado para desmantelar todo lo que hemos ganado en las anteriores luchas. Pero al mismo tiempo ya digo si la correlación de fuerzas nos falla ellos van a seguir escribiendo en las paredes del Estado su victoria. Esto tiene un nombre un poco raro que se llama la selectividad estratégica del Estado. ¿Qué implica este nombre raro? No crean que es tan extraño. Implica que si la correlación de fuerzas falla el Estado va a ejecutar el sesgo de género el de clase y el de raza. Es así de sencillito. Si no hacemos nada por evitarlo el aparato del Estado va a seguir siendo de los que siempre han ganado las batallas. Miren tercer elemento ¿qué me queda? ¿cinco minutos? Tenía que haber dicho diez porque me hubiera dicho también que sí. Gracias. Saben ustedes que contamos en España la historia de que llega un inspector a una granja y le dice ¿y usted qué da de comer a los cerdos? Y dice pues yo las cosas que sobran y los restos y le tengo que multar porque soy de la sociedad protectora de animales y esto es intolerable. Al mes llega otro inspector y dice ¿y usted qué da de comer a los cerdos? Pues mire les doy una tortillita francesa les hago un bocadito de calamares un bistec y dice pues mire tengo que multarle porque soy de la sociedad de apoyo a la infancia y esto es un disparate esto es un despilfarro tipo joder llega al mes otro inspector le dice ¿y usted qué alimenta a los cerdos? Y dice pues mire les doy 100 pesos y que se compren lo que quieran. Eso es un poco lo mismo. Bueno miren tercera idea para que tomen ustedes nota operamos en contextos internacionales muy difíciles. No olvidemos esto por favor. Desde el año 98 que gana el presidente Chávez apenas un año después cuando toma posesión y demuestra que iba en serio le montan un golpe de estado. Es decir es una constante histórica histórica siempre que las fuerzas de cambio han intentado cambiar las cosas las fuerzas del poder han intentado hacer valer que los otros han ganado el gobierno pero no el poder para tumbarles invariablemente. Esto lo cuenta Maquiavelo en El Príncipe y está contado también en una reflexión de Marx pero que tiene un nombre tan horroroso que nos ha hecho perder mucho tiempo. Sabes de qué hablo ¿no? Claro Marx dice con la enseñanza de la comuna de París dice coño hemos ganado a estos y porque no hemos entendido su capacidad de recuperación en dos meses nos han fulminado y han fusilado que a 20.000 comuneros y Marx entonces dice tenemos que aplicar la dictadura del proletariado que nombre horroroso porque la dictadura del proletariado nos suena a que hay que encarcelarles fusilarles nos suena a Videla a Masera y dices no, no dictadura vamos dictadura ni la del proletariado o sea no dictadura ninguna pero la expresión de Marx fíjense ustedes era un lenguaje de la época Marx está pensando en las dictaduras griegas y romanas clásicas no está pensando por supuesto en el siglo XX porque vivía en el siglo XIX y su planteamiento es si gana un gobierno democrático y no se blinda frente al antiguo régimen te derrotan si no tomas las medidas necesarias para que no te tumben te derrotan en dos tres meses por tanto fíjese ahí hay una advertencia politológica que el nombre ya les digo que no ayuda mucho porque es un disparate pero la advertencia es oye cuidado que si ganas voy a intentar tumbarte le pasó a Chávez le intentaron tumbar de inmediato con las leyes habilitantes pero es que nos ha pasado en todos los gobiernos de cambio te intentan tumbar de una manera u otra te dificultan yo contaba uno de estos días un cura que me contaba que después de nada al día siguiente de ser asesinado Pinochet de ser asesinado Allende había una abuela delante de una tienda y dice mire padre ya hay de todo ya hay de todo y le decía pero puedes comprarlo y dice no, no pero ya hay de todo es decir una lógica fíjense ustedes de que los mismos que son capaces de generar un cuello de botella de abastecimiento son los que deciden también cuando hay productos en los supermercados y cuando no los hay entonces la capacidad que tienen de estrangularnos si no nos damos cuenta de esas coaliciones de poder para tumbarnos porque además no es que sean nuestras élites los que nos tumban sino que siempre tienen el apoyo de los Estados Unidos o el apoyo de otras oligarquías de otros países es que no construyen desde hace más de 200 años santas alianzas para tumbar cualquier tipo de gobierno cuando menos desde la revolución rusa cualquier tipo de gobierno de cambio siempre las monarquías en el caso de España desde la revolución de 1868 reciben apoyos de los gobiernos conservadores para tumbar les cuento una cosa que es que es fascinante miren en la comuna de París es que es una cosa que por eso tenemos que estudiar y por eso no quieren que estudiemos historia en la comuna de París saben ustedes que proviene de la el estallido de la comuna de París es la guerra franco-prusiana una guerra entre el gobierno de Versalles y el gobierno de Bismarck que los masacra el gobierno de Bismarck y Bismarck tenía encerrados a miles de soldados franceses que casi todos eran campesinos y cuando de repente como por la protesta contra la guerra que es uno de los elementos de la comuna de París de ese alzamiento de la gente que quería asaltar los cielos ¿saben ustedes que hace Bismarck? Bismarck suelta a todos los soldados del gobierno de Versalles con el argumento los soldados estos hacen falta para tumbar a los comuneros porque si ganan a los comuneros me van a contaminar a mi gente aquí y a esos soldados ya los ganaremos otra vez en cambio si los comuneros me contaminan a la gente aquí nos van a generar muchísimas más dificultades y por tanto un Bismarck soltando a los soldados del ejército con el cual acaba de guerrear porque tiene más miedo del contagio de los comuneros que están en Francia luchando por una sociedad un poco más justa y por tanto seamos justos cuando analizamos los gobiernos del cambio también los de aquí como hay gente poniéndonos constantemente palos en las ruedas hay gente echándonos la zancadilla y cuando nos caemos dicen ya te decía yo que ibas por mal camino pero es que es una constante ¿no? cuarto elemento ya casi voy terminando ya he dicho antes miren esto se lo he dicho solamente como píldoras no lo he aprendido en los libros lo he aprendido en mi vida y creo que también los científicos sociales tenemos que aprovechar nuestras experiencias para construir categorías he aprendido que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora tiene que ver con su confianza o desconfianza en los seres humanos la gente progresista confía en la gente tiene un concepto antropológico optimista no es necio yo contaba que una de las frases que más me gusta de Perón es el ser humano es bueno pero si lo vigilas es mejor ¿no? la gente que es progresista confía en los demás en cambio la gente que es conservadora no confía en los demás detrás del macrismo hay un sentido común profundamente conservador porque no confía en la gente ¿y saben por qué? porque las clases medias construidas durante los gobiernos de Néstor y de Cristina cuando subieron por la escalera la patearon y dijeron ya he subido y ahora mi aspiración es quedarme aquí o subir más y no quiero que vengan más porque van a dificultar mi crecimiento y de repente no hemos sido capaces de generar conciencia en esa gente que ha ascendido socialmente para que siga siendo solidaria con los demás ¿y cuál es el discurso del macrismo? ese discurso que José cuenta que no fue capaz de entender el kirchnerismo y que estaba captando porque era un sentido común de época a mucha gente a través de esos discursos de la alegría del optimismo de que somos todos emprendedores de que somos todos gente capaz ¿no? de prosperar ese discurso fíjense ustedes lo que tenía detrás era que sea el mercado el que reparta suerte y detrás por favor entiéndanlo hay una concepción pesimista antropológica hay que el que no sea capaz de pelear en el mercado que se joda que decimos en España el que no sea capaz de triunfar en todo caso que sea rehén de la caridad pero de repente organizan una sociedad donde venga vamos todos hacia adelante y los triunfadores ganaremos y los que no que se queden atrás que se fastidien y esa idea fíjense ustedes forma parte de una utopía la izquierda ha perdido la utopía yo les pregunto si el peronismo no tiene la utopía y es una de las frases lúcidas de Ortega Gasset que decía que los españoles somos un pueblo peculiar porque proyectamos nuestras esperanzas en el pasado cuidado a ver si no tienen ustedes las esperanzas en el pasado porque las esperanzas tienen que estar siempre en el futuro no en el pasado y fíjense ustedes que nosotros hemos perdido nuestras utopías pero ellos tienen una utopía y le dicen a la gente a nuestros vecinos del piso de arriba le dicen cualquier sueño yo te lo convierto en realidad cualquier sueño doy un paso más allá te lo convierto en un derecho siempre y cuando lo mercantilicemos ah que eres una pareja gay y quieres tener un hijo tienes derecho siempre y cuando te compres un vientre de alquiler a una persona pobre esa lógica de que todo lo que se puede convertir en derecho es algo factible si se mercantiliza forma parte del sentido común de nuestra época y saben que ocurre detrás que tenemos que comportarnos de una manera egoísta y por eso no va a haber una reinvención de los gobiernos de izquierda si no cambian los valores tenía razón José cuando dice seguramente el líder más potente de América Latina ahora mismo es Evo Morales ¿por qué? porque tiene valores no seas flojo no mientas no robes y son valores el presidente Chávez tenía unos valores yo lo conocí muy firmes muy muy firmes y era esa fuerza la que era capaz yo siempre digo que Chávez nunca quiso fíjese que importante y se lo digo que lo conocí bien Chávez nunca quiso ser Simón Bolívar hay gente que planteaba que él quería ser Simón Bolívar ¿saben quién quería ser Chávez? Simón Rodríguez el maestro el pedagogo que enseñaba Simón Bolívar él tenía la voluntad de cambiar a un pueblo que sabía que venía de una cultura rentista del petróleo y él entendía que tenía que cambiar esa cultura porque si no cambiaba con valores no había solución posible por tanto fíjense ustedes detrás del macrismo hay esta concepción de que el hombre es un lobo para el hombre de que todos peleamos contra todos de que está bien que él sea un canalla porque te justifica a ti ser un canalla yo lo viví en Europa con Berlusconi ¿qué hacía gente de misa y comunión diaria votando a un putero como Berlusconi? ¿qué hacían? que alguien me lo explique ¿qué hacían las monjas del Vaticano votando a Berlusconi? que alguien me lo explique pues estaba simplemente lanzando el mensaje si yo soy así todos podéis ser así y además como soy anticomunista y confronto los valores contrarios a que podáis ser así tenéis ahí argumentos para apoyarme fíjense que contra eso ¿qué tenemos que contraponer? pues el discurso de la fraternidad de las tres grandes peleas de la ilustración libertad, igualdad, fraternidad el gran preterido el gran abandonado la fraternidad claro porque a la izquierda viene de ese aire de familia y saben ustedes qué es la fraternidad o como ahora se dice la sororidad que viene de soror que es mujer en griego de ahí viene sor María ¿no? sor es mujer la sororidad que es la fraternidad entre mujeres ¿saben en qué se basa? en algo que yo lo he visto en muchos líderes de América Latina y cuando ustedes piensan en lo mejor de Cristina cuando ustedes piensan en lo mejor de Néstor piensan precisamente en esto que la idea que nos articulaba era entender que cualquier ser humano es igual en dignidad ese es el corazón de la posibilidad de una política alternativa mientras que el macrismo va a ofrecernos triunfar prosperar crecer individualmente claro sin respetar la dignidad de todos los demás dignidad y decencia tiene en el lenguaje español en el castellano el prefijo dec que significa en indoeuropeo no humillar y no dejarte humillar ese es el principio fíjense ustedes de los valores que tienen que ver con la dignidad y con la decencia y eso fíjense ustedes articula la fraternidad y construye una relación entre nosotros radicalmente diferente a la que nos dice el que más triunfa en el mercado que se lo lleve todo pensando que como en el timo de la estampita que nos engañan con un fajo de billetes y pensamos que nos lo está cambiando por nada cuando lo de abajo son fotocopias y es fíjense ustedes nuestra codicia la que nos hace caer en ese tipo de comportamientos no vamos a pensar gobiernos alternativos si no somos capaces de tener valores alternativos termino porque aquí me queda mucho así que voy a terminar creo que hay un elemento central voy a contar dos cosas un elemento importante que creo que es esencial es que he identificado que os se lo voy a contar de otra manera miren para mí los tres ejemplos ahora mismo que José ha dicho que no estaba muy de acuerdo conmigo y que creo que forma parte de un debate que tenemos que empezar a hablar creo que hay tres hechos que para mí marcan un punto de inflación en la política latinoamericana la victoria de López Obrador en México el 40% que ha sacado Petro en Colombia contra un gobierno paramilitar y narcotraficante y el movimiento de las mujeres aquí en Argentina fíjense lo que significan estos tres movimientos y les invito a que hagan el análisis saliéndose de ustedes mismos miren lo primero la victoria de México quiero que la midan por una decisión que ha tomado la semana pasada López Obrador que es que su mejor cuadro su número dos ¿saben qué cargo va a tener el gobierno? Ninguno se va a quedar en el partido es decir han aprendido por fin que no podemos cometer el error de que los partidos se nos vacíen de que los partidos se conviertan en partidos de funcionarios de poquita gente burocratizada que vive del partido los partidos tienen que estar con esa lógica de movimiento que es lo que nos permite ganar ningún partido te hace ganar por los burócratas que lo configuran sino que el partido puede estar articulado como ocurrió con el PT mientras que sea un gran movimiento una cosa que ha entendido López Obrador es que el partido es esencial para no burocratizarse para movilizar a la calle para movilizar a la gente cuando haya presiones para que ese aluvión de gente de derecha de extrema derecha que ahora son de morena de toda la vida contaba el otro día que hice un libro sobre la transición y puse un chiste del año 77 Franco Morel en el 75 y hay un tipo mayor franquista diciendo a uno joven ¿qué me vas a contar a mí de la democracia? yo que soy demócrata desde ayer por la tarde ¿no? y lo tengo fresco ¿no? pues igual ahora han tenido que antes de ayer antes de ayer han suspendido han suspendido la inscripción a Morena porque había una avalancha de gente que decía yo me quiero apuntar a Morena a ver qué rascan y se les iba a llenar eso de priistas de panistas de perredistas de caraduras ¿no? lección que yo saco de México lección que ha fallado aquí en Argentina ¿dónde estaba el partido movimiento que alertaba de los errores? ¿dónde estaba el partido movimiento que te decía cuidado que esos funcionarios se están comportando de una manera seguramente no ética porque ese coche que tiene no se corresponde con su sueldo? ¿dónde estaba el partido movimiento que no tenía miedo? porque cuando estás en un partido y es un partido de funcionarios nadie dice la verdad porque al portador de malas noticias le cortan la cabeza y al final los líderes no quieren escuchar malas noticias y por eso el rey tenía al jorobado al bufón para que le contara las cosas porque se las contaba un tipo deforme y por tanto así de alguna manera desactivaba en vez de tener bufones para contar las verdades necesitamos partidos movimientos que nos hagan las alertas tempranas que mantengan las exigencias programáticas del partido que estén pensando que se estén adelantando a la realidad que tengan tiempo no cuando estás gestionando el estado que no tienes ningún tipo de tiempo por tanto fíjese usted es México que era siempre portador de malas noticias nos acaba de dar no solamente a la noticia de su victoria sino que está aprendiendo de los errores y José yo que conozco mucho a la gente que está en el partido están siendo radicales en el comité de ética dirigido por Héctor Díaz Polanco están expulsando a cualquier persona como han hecho en Bolivia cualquier persona que esté incursa en casos de corrupción aunque sea tu hermano a tu casa o a la cárcel sin ningún tipo de duda han aprendido y eso es lo que me hace a mí tener esperanza porque hay un equipo de gente que están en el partido no se han ido al gobierno han renunciado a grandes sueldos han renunciado a la gloria de la administración se quedan trabajando en el partido ¿por qué? por algo que también les recuerdo que o lo recuperamos o no vamos a ningún lado necesitamos como decía Lorca militantes pedagógicos y patológicos necesitamos gente dispuesta a través de la generosidad de mantener estas estructuras sin pedir a cambio nada segundo ejemplo que les planteaba lo de Petro Petro ¿saben qué mensaje nos lanza? el primer mensaje nos lanza es que si no tienes miedo el pueblo te sigue frente al narcotráfico los paramilitares ahí está Petro ha conectado con los jóvenes Petro representa un cambio generacional muy muy hermoso y saben también que representa el poder municipal como un ejemplo de la gestión después de los estados y es un mensaje también que me parece muy relevante quien gestiona bien una ciudad igual puede gestionar también bien un país al revés fíjense ustedes que el mensaje de los macristas que cuál es el mensaje voy a gobernar Argentina como una empresa que es uno de los elementos centrales de los neoliberales lo ha dicho Erdogan lo ha dicho Trump voy a negociar esto como una empresa ya como tu empresa claro como tu empresa y con tu empresa hacer lo que te da la gana lo mismo y tercera enseñanza y último y me callo el ejemplo de las mujeres y esto no se me ha ocurrido a mí esto me lo han contado las mujeres con las que me he reunido esta mañana en el CCC que estuvieron peleando la lucha de las mujeres aquí en Argentina ha supuesto como les decía antes que saliste y sal a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron que ha supuesto la lucha de las mujeres en la defensa del aborto en primer lugar convertir la lucha por el aborto en un derecho humano fíjense que logro y ese logro no lo han hecho ni académicos no no lo han hecho las mujeres entendiendo desde una lectura de sus propios derechos de dignidad de su cuerpo a entender que hay detrás había un derecho humano como lo demuestran las mujeres que están muriendo ahora mismo ayer antes de ayer hoy mañana por hacer abortos clandestinos en segundo lugar fíjense ustedes el movimiento de las mujeres ha hecho algo que parece que le produce urticaria a los partidos algo que solamente mencionamos los académicos con un discurso gastado hay que participar más hay que participar más ahí está la participación dos millones de mujeres en la calle sin nadie que las organizara sin nadie que las mandatara por tanto segunda enseñanza tercera la resistencia han entendido que no había que resignarse y que había que pelear han entendido sin haber leído a Bob Yesob ni a Marx ni saber que es la selectividad estratégica del Estado han entendido que para que esto no se saliera con la suya había que activar la correlación de fuerzas había que hacer la resistencia cuarto elemento aunque les parezca mentira el movimiento de las mujeres es antineoliberal ¿por qué? porque se han dado cuenta de que detrás de este no de muchas gentes lo que hay es un interés de llevar al mercado este tipo de cuestiones cuando tú realmente peleas por el derecho al aborto entendido como un derecho humano estás sacando de cualquier reflexión mercantil esta realidad y además fíjese ustedes ponen en marcha preguntas y esa chica joven que de repente dice ¿por qué me dicen que no? se empieza a preguntar ¿por qué en Hungría están prohibiendo el aborto? porque quieren que nazcan niños como en la novela de Margaret Atwood o esta serie de televisión El cuento de la criada de repente ¿ah! que hacen falta niños ¿para qué? ¿para el mercado capitalista? pues las mujeres a parir como conejas otra vez y esas gentes jóvenes que de repente están en la calle y se empiezan a hacer este tipo de preguntas fíjense ustedes no tienen que leer a Marx no tienen no, lo viven y entienden que el modelo neoliberal tiene problemas desde la propia expresión de la lucha del aborto como un derecho se van a la calle es decir entienden que la lucha es callejera y al tiempo fíjense que hermoso y que difícil entienden que la lucha también es institucional ahí está el ejemplo por excelencia no dicen que o la lucha en la calle o la lucha en el parlamento entienden vamos sin leer a nadie sin leernos a los académicos entienden que la lucha era en los dos lados era en el parlamento en el senado en el congreso y era también en la calle porque si dejaba solos a los senadores y a los diputados no iban a poder ganar qué enseñanza más hermosa y por último como les decía hicieron una cosa muy hermosa y es tener impaciencia es decir no me hables de paciencia porque es mi propio cuerpo es mi propia vida todo esto que les he contado fíjense ustedes nos lleva a la necesidad de tener autocrítica nos lleva a la necesidad de no ser pesimistas si no somos al mismo tiempo esperanzados nos lleva a entender que cuando ganamos las elecciones solamente hemos hecho eso ganar las elecciones nos lleva a entender que buena parte de lo que nos ocurre es por nuestros propios errores y al mismo tiempo nos lleva a entender que una parte de lo que nos ocurre es porque luchamos contra enemigos muy poderosos y no nos permiten ser ingenuos creo que al final todo esto creo que entronca con la palabra central que creo que tenemos que hacerla valer y créanme no es retórica tenemos una discusión en España de qué hacemos con los inmigrantes que saltan la valla es muy difícil defender a los inmigrantes desde estructuras de su discurso neoliberal de si son rentables de si pagan impuestos de si son jóvenes y trabajan no hay un elemento y es que estamos con los inmigrantes por dignidad y sé que no es sencillo y sé que no es siempre fácil convencer a la gente que está pensando en los términos de los que han pateado a las carreras y dicen no quiero que entren inmigrantes porque voy a perder recursos pero les aseguro y por eso la dignidad de López Obrador la dignidad de Petro y la dignidad de las mujeres nos recuerdan algo que cuando los pueblos están llenos de dignidad están llenos de esperanza muchas gracias bueno gracias a José gracias Juan Carlos les propongo que podamos hacer cinco primeras intervenciones breves digo no grandes reflexiones porque la idea es que puedan participar la mayor cantidad de personas sino cinco reflexiones o consultas breves ¿por dónde quieren que empecemos? todas para José ahí hay uno acá otro ahí y dos mujeres ya hay tres hombres dos mujeres tenemos que después ahí se escucha ¿se escucha? hola hola tres y tres como la mesa ahí está sí ¿se escucha? sí no se escucha se escucha sí ah bueno disculpa es para José como dice se escucha se escucha como dijo Juan Carlos el 19M ellos tenían dos consignas no se subían a la tarima y no bajaban línea creo que lo que tú viniste a hacer acá era bajar una línea y la línea hablaste de la izquierda y nombraste dos países nada más y hay más países como Cuba como Nicaragua como Honduras y te centraste nada más en dos países Venezuela voy a empezar por Venezuela ¿por qué? ¿quién creó lo que tú dijiste? lo crearon los americanos por los recursos por el petróleo como dijo Juan Carlos siempre haciéndole golpe de estados ¿cuántas elecciones tuvo que ganar Chávez? ¿cuántas elecciones tuvo que ganar? la mayor brevedad posible para que pasemos la pregunta sea la pregunta concreta no, no es la pregunta es solamente lo que él dice lo que digo pienso yo ¿me entendés? y lo mismo con Ecuador ahora lo están persiguiendo a Correa por un secuestro como están siguiendo a Cristina como lo que dice Juan Carlos persiguen no dejan a los gobiernos nacionales y populares no nos equivoquemos nacionales y populares entonces ¿quién crea esas crisis? los que estuvieron en Venezuela y atacaron al Estado tenían más armas que los palestinos nosotros acá fuimos a defender a los jubilados y teníamos piedras nada más entonces no nos equivoquemos no bajemos línea a los dos países y a Juan Carlos quiero decirle dos cosas una enhorabuena porque hoy el decreto bajaron a Francisco Franco lo quitan del valle de los caídos así que es un creo que es algo que le debía la democracia a los españoles y segundo el partido del siglo es porque eligen un partido que sea gratis nosotros hay que pagarlos cosa que acá Macri dijo que no iba a quitar el fútbol y lo quitó nada más bueno gracias acá habían pedido la palabra yo quiero concordar con Juan Carlos en que si está inscrito en en el Estado esas formas de ser pero no solo en el Estado hay un constructo que yo llamo instinto de prevalencia y ese instinto de prevalencia viene de las aves para acá en todos y nosotros que nos convertimos en una especie simbólica hemos canalizado ese instinto a través del poder de acumulación entonces los pusilánimes o sea los que tienen el alma pequeña se valen de la acumulación para canalizar el instinto de prevalencia sobre los más débiles que son viejos este mujeres y niños y los que menos tienen entonces cuando tomemos conciencia nosotros todos de que nosotros mismos tal vez se germen y hagamos valer el instinto de compartir la intencionalidad nosotros la intencionalidad compartida entonces seguramente tendremos una humanidad mejor muchas gracias ahí allá 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 hola qué tal una pregunta para juan carlos bueno te tengo como un gran analista de lo social pero además te lo quería preguntar en tu carácter de extranjero de la argentina me parece que siempre el venir de afuera hace que uno naturalice ciertos elementos de lo social que quizás a nosotros nos cuesta ver y bueno partiendo digamos a los que nos interesa modificar la realidad social y no simplemente analizarla y vemos que esto se hace digamos en la praxis y que el diagnóstico no está cerrado que tiene que ver también con nuestra propia acción te quería preguntar si en este tiempo que estuviste acá digamos si pudiste si podés detectar qué elementos de lo simbólico empezaste hablando de los símbolos si encontrás símbolos discursos en fin significantes digamos sobre los cuales podemos disputar un lugar al macrismo es una pregunta abierta y quizás difícil de responder así acá en la primera fila qué tal buenas noches bueno una pregunta para Juan Carlos también referida a lo que entiendo que se conoce como batalla cultural cuál crees qué cosas son qué acciones desde el estado entendés como importantes desde el momento que se toma digamos el poder en los términos que vos lo manifestaste del estado son significativos para tratar de modificar este tema de esta estructura de clases por ejemplo clases bajas que pasan a ser clases medias y ese hecho de llevarlas a ser clases medias las vuelve reaccionarias o sea lo que debería ser algo positivo digamos para un gobierno llamarlo progresista o popular termina siendo algo que le termina jugando en contra digamos porque pasa a ser un nuevo reaccionario digamos esa nueva persona convertida en clase media entiendo que viene del tema cultural pero qué elementos entendés vos que desde el estado y desde la toma del estado se pueden hacer este como para modificar esto no gracias ahí había una pregunta al señor buenas noches yo vine por otro propósito yo tengo hecho un programa económico un modelo económico lo tengo aquí este con que se puede llegar al pleno empleo en 30 días sin préstamos sin ayuda y sin pagar la deuda en 30 días y con nada más que eso y esto vengo a ofrecérselo hace ya años que estoy atrás del partido Siriza y de Podemos y no he podido ir a los partidos de acá y no consigo que uno solo me diga está mal entonces bueno se lo ofrezco a ustedes justo tengo cuatro y lo pueden ver de mi página permacultura.com.ar lo pueden bajar en papel o en pdf bien lo pueden comprar en papel o en pdf bueno ofrezco esto porque por ejemplo para enfrentar a Macri que se yo llegar al poder y no tener esto es lo mismo que lo que vamos a hacer es lo que hizo Siriza demostrar que no hay alternativa en vez yo hace años que te atraves el partido y acá hay una solución para Grecia inclusive y bueno estoy tratando de llegar con esto bueno muchas gracias muchas gracias a ver si allá hay una señora con ahí te alcanza el micrófono no para que se escuche lo que están transmitiendo bueno yo no tengo bagaje universitario simplemente soy jubilada vice directora de una escuela de clase media en pleno corazón de Palermo pleno cuna del pro venía Rodríguez Larreta a dar las charlas y te quería preguntar a vos José porque no leí tu libro pero recibí críticas de tu libro eso sí entre el grupo de kirchneristas críticas totales bueno pero yo creo y quiero compartirlo con vos y hacerte esta pregunta ¿no crees que hubo muchos errores por ejemplo subestimar en el 2007 cuando Macri se instaló en la ciudad bueno hacemos dos preguntas más a ver había un chico ahí y después hola ¿qué tal? para Juan Carlos un poco compartiendo con la pregunta que hizo la compañera porque usted habla de de la disputa de los símbolos y de me quedó muy buena la última frase los pueblos llenos de dignidad están llenos de esperanza bueno la pregunta es ¿cómo se hace partiendo de la realidad de que ustedes son un partido que está como en la oposición desde su gestación? por lo menos yo me auto identifico kirchnerista y el kirchnerismo se creó desde el gobierno ¿cómo se hace para disputarle los símbolos para disputarle la idea del futuro a un gobierno a una nueva contrapartida neoliberal que se ha apropiado del discurso de la esperanza y del vamos juntos y del todos podemos última pregunta acá adelante está desde el comienzo insistencia que hablen todos dice monedero el demagogo de monedero porque después se tiene que ir él entonces a ver después te toca a ver sí primero un gusto un placer haberlo escuchado a los dos para José por un lado una opinión muy breve cuando enumeraba las causas del estancamiento de los procesos de América Latina mi opinión es que la productividad política de los procesos de América Latina tenía que ver con un horizonte común más regional y la figura de Chávez ahí era central creo que no lo no sé más allá de por la cuestión constitucional hacia Venezuela por toda la serie de iniciativas regionales que planteaba alguna reflexión en torno a eso y también jugar una pregunta pero sí desde la mitad un poco más regional jugártelo un poquito con el escenario Brasil yo acuerdo con vos en que el escenario de Brasil es el escenario clave para leer la región hacia adelante y bueno una mirada un poco de anticipación a ver qué te parece que puede llegar a suceder más probablemente en ese país ¿quién más quiere acá adelante? después llegamos damos la vuelta gracias se escucha hola se escucha sí bueno no sé a lo que quiera pero es una cuestión general la que voy a plantear estamos reflexionando sobre las cuestiones de poder seguro ¿no? porque si no la cuestión cultural y todas esas cosas no tiene mucho sentido en ese marco yo quisiera preguntar una reflexión sobre esta situación ¿cómo juega la cuestión económica? por sólo citar un ejemplo la cuestión de la deuda que es una condicionante profunda y cuando hay gobiernos que no pueden canalizar ningún tipo de programas por mucho que tengan la voluntad política y por mucho que tengan sus declaraciones y aún cuando tengan apoyo social este condicionamiento que es estructural de los países que no son centrales ¿no? como decían los 60 la cuestión de los países dependientes juega un papel en la experiencia argentina y latinoamericana es muy conocida en los últimos años ha sido ese factor un factor muy importante de hostigamiento al gobierno kirchnerista ¿ustedes se acuerdan que han llegado inclusive a secuestrar una fragata creo que era un símbolo nacional pero tenía que ver con la cuestión económica por los no pagos y las audiencias donde la energía de esos dos últimos o tres años del gobierno estuvo en enfrentar a un anciano de 80 años que estaba en Estados Unidos y que se vestía de corbata para decir que no está de acuerdo con lo que los países están haciendo ese aspecto quisiera que introduzcamos en el análisis si se puede bueno gracias ahí atrás hay dos preguntas las dos últimas las dos que están están hola sí José quería hacerte una consulta ¿de dónde había sacado los datos y estadísticas de que los últimos tres años de políticas inclusivas del gobierno de Cristina Fernández habían mantenido la misma pobreza ya que en el Banco Mundial y no hay ningún dato que diga esto que vos estás diciendo gracias y el joven de suéter hola buenas tardes José Juan Carlos es indiferente a cualquiera de los dos porque más que una pregunta es un consejo hay dos hechos que nos motivaron este año nosotros los jóvenes y las jóvenes que fue el aborto y hoy el desfinanciamiento de la educación pública estamos saliendo a la calle ganamos el espacio ganamos la calle pero hay un lugar que no ganamos que es el medio ni el espacio político y hay una cosa que me diferencia a mí y a tantos jóvenes porque hoy estoy acá pero afuera en la calle hay miles y saben que en su país Chile, Perú somos muchos los jóvenes es la experiencia yo no tengo experiencia no tenemos la experiencia y ustedes sí ¿qué consejo me daría a mí cualquiera de las personas para nosotros los jóvenes me habla a mí y a muchos más jóvenes que están escuchándolo hoy espero que algún día les llegue muchas gracias José bueno si me permiten respondo yo que soy el que se tiene que ir más temprano primero agradezco a todas las preguntas se dijeron muchas cosas no voy a poder responder a todas voy a hacer tres comentarios sobre algunas de las cosas que se dijeron en todo caso en otro momento podemos charlar algunas cosas más puntuales digamos yo creo como puntualizaba la señora vice directora que efectivamente hubo un proceso de subestimación muy fuerte del fenómeno político de Macri sobre todo al principio creo que eso ya cayó creo que terminó de caer en las elecciones del año pasado creo que incluso entre 2015 y 2017 todavía miren yo cuando escribí el libro ese me tomé el trabajo de ver qué decían los diarios de los diarios de la Argentina los diarios porteños antes de que Macri ganara por primera las elecciones de jefe de gobierno en 2007 Macri perdió las primeras contra Aníbal Ibarra en el balotaje ganó la segunda vez que se presentó y en el medio ganó como diputado decían que era muy difícil pero muy difícil que un empresario hijo de la patria contratista con pasado fiestero de jet set de Punta del Este con la fonética típica de las clases altas de la zona norte del Gran Buenos Aires para Juan Carlos es una forma de hablar que cualquiera acá puede reconocer y que en Argentina diríamos que es cheto no sé cómo lo dirían en español con un acervo cultural digamos limitado se impusiera en una ciudad autoconcebida no estoy diciendo que Buenos Aires sea eso lo aclaro sobre todo cuando voy a la provincia autoconcebida como progresista ilustrada la ciudad de Borges y Cortázar de la clase media etc bueno Macri ganó ¿qué se decía después de que Macri ganó? bueno ganó pero lo que pasa que el progresismo la gestión Ibarra Cromañón no sé qué bueno no va a reelegir es imposible porque el sur de la ciudad Lugano no sé qué religió la rompió en la reelección ¿cierto? ganó religió después que se decía bueno no lo que pasa que Macri ganó pero es su figura no va a poder construir un sucesor en la ciudad de Buenos Aires y a Macri y a Macri y a Macri se le ocurrió contra la opinión de parte de su partido designar al menos carismático de los políticos argentinos que es Horacio Rodríguez Larreta como sucesor y Rodríguez Larreta ganó ganó tuvo un problema que se llamaba Martín Lustó pero ganó ganó ¿qué se decía después? Macri es un fenómeno porteño nunca va a poder traspasar las fronteras de la General Paz nunca va a poder traspasar la frontera de la General Paz Macri no entiende el conurbano Macri ganó la provincia de Buenos Aires pues ganó la Nacional le ganó el balotaje y se decía bueno no va a poder gobernar va a ganar pero no va a poder gobernar y el año pasado revalidó su legitimidad en las elecciones entonces me parece a mí que la perspectiva subestimadora para analizar el macrismo es algo que quienes nos sentimos en frente del macrismo tenemos que dejar de lado ahora esto no implica yo lo puse 40 veces en el libro pero evidentemente no fue suficiente explicar algo entender algo no implica justificarlo o sea reconocer que algo es complejo que algo es exitoso en términos de política electoral no quiere decir justificarlo quiere decir tratar de entender qué es lo que pasa yo dediqué las 300 páginas de ese libro de esas 300 páginas de ese libro dediqué 280 a tratar de entender el macrismo y 20 páginas a caracterizarlo me viven pegando por las 20 en las que lo caracterizo pero no importa yo lo que trato de hacer es entender por qué el macrismo ganó las elecciones por qué ganó en la ciudad por qué volvió a ganar y por qué volvió a ganar eso es lo que trato de hacer por una cuestión muy sencilla que es que si uno no comprende la criatura política que tiene enfrente va a ser muy difícil ganarle electoralmente imponerse electoralmente yo creo que parte de la explicación parte de la explicación de la derrota kirchnerista en 2015 es que no entendió el fenómeno política macrista que tuvo una caracterización equivocada de lo que tenía enfrente por eso me enojé tanto en su momento ahora ya no me enojo nada pero con el cantito que era macri basura vos sos la dictadura yo decía más allá de si es cierto o no ni siquiera lo quiero discutir en términos históricos digo es políticamente inconducente porque la gente no lo cree la gente cree puede creer un montón de cosas pero no cree que Macri sea lo mismo que Videla nunca lo creyó y no lo va a creer entonces me parece que ahí había un problema yo dediqué el libro a tratar de ser eso y bueno así me fue dos comentarios más y le dejo la palabra a Juan Carlos respecto a la unidad latinoamericana yo creo que efectivamente la muerte de Chávez fue un golpe para ese proceso de articulación que se venía generando sobre todo en Sudamérica creo de todos modos que la integración latinoamericana había chocado contra otros techos antes de que se muriera Chávez quiero decir lo hablábamos un poco cuando nos hacía la entrevista Nicolás para el programa de tele el proceso de acercamiento entre los líderes nacional populares de América Latina yo creo que fue muy exitoso y muy efectivo sobre todo para momentos de crisis evitaron golpe de estado en Bolivia evitaron golpe de estado en Venezuela evitaron proceso de desestabilización hubo algunas cosas que no pudieron quiero decir Paraguay un país entre Brasil y Argentina muy chiquitito muy frágil etcétera le hicieron un golpe de estado a Lugo y Lula o Dilma o el PT y el kirchnerismo no lo pudo evitar mandaron las consilleras y no lo pudieron evitar entonces ahora me parece que la integración económica la integración comercial y la integración productiva chocó contra de nuevo el techo del modelo de desarrollo América Latina los países de América Latina son básicamente exportadores netos de commodities y materias primas que se compran afuera no se compran adentro de la región entonces tienen sus relaciones sobre todo comerciales con Estados Unidos y Europa y cada vez más con Asia y China digamos y eso le puso un freno digo Brasil Argentina son exportadores de soja Chile Colombia y Brasil son exportadores de minerales Bolivia y Colombia y Venezuela son exportadores de hidrocarburos entonces ahí hay un techo o sea el comercio intrazona de la Unión Europea no sé es de Juan Carlos 40-50% el comercio intrazona del Mercosur es 15% y el 15% hace 20 años con gobierno de izquierda derecha o sea hay un problema de estructura productiva yo trato de mirar bastante la economía cuando hablo de política me parece que es difícil si no entender algunas cosas de todos modos yo creo que dicho esto no quiero ser un estructuralista sonso ni pensar que los procesos políticos son un simple reflejo de lo que pasa con la economía creo que obviamente los líderes tienen un potencial y tienen un margen de acción y tienen una capacidad de hacer cosas Chávez fue el líder que lo intentó que más lo intentó Chávez fue el líder que más lo intentó ahora si no tenemos Banco del Sur lo hablábamos hace un rato es porque el gobierno brasileño no quiso el gobierno brasileño de Lula y de Ilma no quiso no quiso sencillamente no quiso no vamos a poner nuestras reservas internacionales en función de una construcción supranacional decidieron que no entonces también hubo límites autoimpuestos por los propios procesos de transformación que hay que tratar de entender aunque sea para que no pase nuevo volvemos a tener un gobierno izquierdo en Brasil ojalá haya una integración productiva comercial pero también monetaria o por lo menos financiera latinoamericana más profunda en el pasado no la hubo porque el gobierno brasileño decidió que no perdón ya termino y el último comentario de algo que se mencionó mucho me gustó mucho la metáfora de Juan Carlos acerca de la clase de la clase trabajadora en los sectores populares que suben un escalón en la clase social y dijo Juan Carlos con precisión y elegancia patean la escalera me parece que eso efectivamente pasó cuando nosotros le invitamos el año pasado o el anterior a Marco Aurelio García un poquito antes de que muriera a presentar un número especial del diplo que hicimos con él que él escribió un artículo y demás en el IDES efectivamente Marco Aurelio tenía muy trabajado este tema y era un tema que lo obsesionaba y él decía nosotros cuando llegamos al gobierno en Brasil una de las cosas que reparamos es que las universidades brasileras que como todos saben son universidades las privadas son muy caras y las públicas también son muy caras no están incluyendo a los sectores más pobres ni a los indios ni a los negros ni a los mestizos ni a los favelados entonces lo que hicimos fue un sistema de becas no hay un sistema universitario público como hay en la Argentina un sistema público de acceso irrestricto gratuito etcétera un sistema de becas para que mediante políticas de discriminación positiva de acción afirmativa como hay en Estados Unidos los pobres los negros los indios los que se yo entren a las universidades y después hicieron una encuesta hicieron encuesta se dieron cuenta que no me acuerdo exactamente el dato pero el 95% de los pobres los indios los favelados y los negros que habían ingresado a las universidades por ese sistema de becas no estaba votando al PT no estaba votando al PT no había votado no estaba votando al gobierno que había creado el sistema y les había permitido llegar a la universidad bueno eso es algo que hay que pensar y que hay que trabajar decía Marco Aurelio y él decía lo que no hay que hacer es enojarse lo que no tiene que hacer un político lo último que tiene que hacer un político es enojarse y decir yo te permití a vos que llegaras acá y vos ahora no me votás más porque me parece que primero que es inconducente es improductivo no lleva a ningún lado pero además es injusto además es injusto entonces le preguntaba a ese tipo ¿por qué llegó a la universidad? y dice porque me esforcé mucho ¿y por qué más? bueno porque mi mamá me ayudó ¿por qué más? bueno porque no sé que recién en octavo lugar mencionaba al Estado entonces me parece que uno de los problemas de los procesos nacional populares de América Latina es que hubo un momento en el cual dejaron de hablar de las nuevas clases medias el kirchnerismo lo hizo de manera diáfana y transparente yo no me explico todavía no encuentro una explicación racional que me que me permita por lo menos a mí entender por qué el gobierno de Cristina en el último tramo decidió alejarse de muchas organizaciones sindicales yo no lo puedo entender ¿por qué decidió pelearse con Moyano? esa ruptura yo no la puedo entender en términos políticos la puedo entender en términos personales pero como lo personal me parece que tiene que tener un lugar secundario en la política en términos políticos no la puedo entender ¿por qué el kirchnerismo? yo cito una hay una vieja frase de Borges que dicen que los peronistas no son buenos ni malos son incorregibles creo que hubo un momento en el cual el kirchnerismo consideró que la clase media no era ni buena ni mala era incorregible y dejó de hablar me parece que fue un error estratégico mayúsculo mayúsculo que en parte le costó me parece a mí la derrota en 2015 y la por ahí la derrota en 2017 ese voto de nueva clase media que se fue primero al masismo después migró al macrismo etcétera me parece que es algo que hay que que hay que tener en cuenta pero hago un último comentario ya abandono insisto cuando trato de analizar los fenómenos políticos hay analistas que son más pasionales hay analistas que hablan más desde la pasión desde desde la voluntad yo a mí me sale ser más frío no sé si es bueno o malo eso es lo que me sale digamos me sale ser más frío por ahí la frialdad con la que veo las cosas a veces me genera confusión en la medida en que no dejo del todo clara la posición que tengo entonces cuando yo digo bueno hay que mirar al macrismo hay que criticar al macrismo pero a la vez hay que entenderlo para alguna vez poder ganarle de nuevo cosa que hasta ahora no se ha podido cosa que hasta ahora no se ha podido no se ha podido hay bueno hay que por eso hay que entenderlo y a partir de ahí ganarle porque yo creo que si no se llega a una definición y una caracterización más adecuada de lo que es la criatura política va a ser efectivamente difícil ganarle bueno les agradezco a todos les agradezco a todos los comentarios y las preguntas yo me tengo que ir porque tenía un compromiso anterior muchas gracias por escucharme gracias Juan Carlos disculpen yo también tengo que irme no es que ustedes lo vayan a lamentar pero tengo que ir a a la televisión también por el conflicto universitario así que me despido los dejo con Nicolás y con Juan Carlos debo decir que Juan Carlos es un intelectual es un político y sobre todo es un militante lo hemos sometido esta semana a un estrés mediático de charlas de conferencia respondió mil puntos así que muchas gracias Juan Carlos por colaborar aquí yo entiendo yo entiendo perfectamente lo que ha planteado José en España hay un dicho que dice cuerpo a tierra que vienen los nuestros y yo le entiendo yo le entiendo porque yo le entiendo porque a menudo nada nos da tanta rabia como nuestros propios errores y fíjense ustedes que que no hay cosa más errada que lo que llaman los ingleses el wishful thinking el pensar deseando a mi me llevan los demonios cuando veo el realismo de los análisis de la derecha son de un realismo son de una frialdad pero aciertan aciertan y a veces nosotros cuando nos falta esa frialdad nos nos equivocamos creo que les decía antes que el macrismo igual que en España ciudadanos saben ustedes que salió el presidente del banco Sabadell banco importante de España y dijo necesitamos un poder podemos de derechas una conferencia y que hicieron pues lo compraron claro para que eres banquero pues para comprarte lo que necesites y se compraron un partido ciudadanos que era un partido catalán pues le inyectaron hay plata para aburrir y le inyectaron en las encuestas ganador es decir una construcción que bueno ahí está es verdad que siempre en las encuestas le dicen que va a ganar y siempre se queda el cuarto y bien alejado de los otros tres bien alejados también de nosotros aunque en las encuestas aparece siempre como un rayo hacia arriba ¿saben qué tenía de positivo este partido? que le hablaba al sentido común de la época y en ese sentido común una buena parte de la gente cuando no está politizada su único deseo es construir la utopía a través de la inclusión en el consumo no nos engañemos un buen análisis fíjense ustedes implica que los grandes marcadores de certeza con los que antes funcionábamos hoy ya no valen el principal Dios no ese que Dios haya muerto como decía Nietzsche que provoca siempre había en el mayo del 68 los retretes ponía alguien Dios ha muerto Nietzsche y alguien puso abajo Nietzsche ha muerto Dios eran astutos Dios ha muerto pues miren una buena parte de la influencia que tenía Dios en nuestras sociedades ya no la tiene ya no funciona ¿se ha muerto? pues hombre no del todo Gramsci en una frase un poco ya gastada que repite todo el mundo decía el otro día decía un periodista que era del indio solar y decía hombre está bien construir ahí los mitos y tal pero pero bueno periodistas es lo que tienen ¿no? menos los que están en la sala Gramsci decía que los tiempos de crisis que es un concepto que viene del griego que significa decisión es el momento parteaguas cuando el cuerpo enfermo o sano se muere ¿no? ahí no hay y en el momento crítico planteaba Gramsci ocurre que lo viejo no termina de marcharse pero ya no funciona y lo nuevo no termina de llegar aunque parece que está ahí en el horizonte y él termina la frase que no se suele contar toda la frase entera dice en esos tiempos vienen los monstruos es decir que los tiempos de crisis cuando alguien quiere hacer valer lo que ya no funciona y de alguna manera funciona una teoría del péndulo te vas a hacia al otro lado pues construyes monstruos ah que Dios ha muerto pues voy a crear una secta ¿no? y vemos no es gratuito el auge de los evangelistas que son peores que los católicos peores ¿no? es una cosa salvo los que están en la sala evangelistas y católicos ¿no? sí es decir que hay una frase que me apasiona mucho de Walter Benjamin que decía que que detrás de la extrema derecha siempre hay un fracaso hay una revolución fracasada decía en cualquier lugar que ustedes vean una barbaridad hay un fracaso de un intento de la izquierda de hacer las cosas de manera radicalmente diferente es como una constante los yihadistas quienes son son un invento de los Estados Unidos para frenar al panarabismo de una izquierda moderada que había en el mundo árabe y son ellos los que se inventan vean ustedes Rambo III en Rambo III Silvestre Rambo está peleando al lado de Bin Laden si es que es un invento de ellos para luchar contra la Unión Soviética y para frenar la influencia ya digo del panarabismo de la ser y compañía es una constante ¿quién se inventa a los evangelistas? Estados Unidos para frenar la influencia de la teología de la liberación es que es constantemente lo mismo y claro luego vienen los rotos y nos echan encima la culpa a nosotros bueno en cualquier caso les decía que creo que es importante que entendamos que los marcadores de certeza ya no funcionan no funciona Dios no funciona la familia o sea la familia no podemos pensar en los términos tradicionales no entenderemos nada las ideologías ¿qué significa hoy ser de izquierdas ser de derechas? son como aproximaciones pero bastante confusas la nación ¿no? ¿dónde está la Argentina? pero si yo he hecho una ojeada a las películas y son todas gringas ¿no? es decir que vestimos ¿no? con la ropa que heredamos la música a menudo que escuchamos es decir que el Estado Nacional que podía ser un continente tampoco funciona como funcionaba antes y yo creo que en este mundo de confusión creo que la derecha nos ha ganado unos cuantos cuerpos creo que la derecha desde los años 70 desde los años 70 viene planteando cómo tienen que ser las cosas hay un libro que para mí es un clásico y lo resumí mucho en un trabajo bueno casi todos mis trabajos lo meto en el curso urgente de política para gente decente en todos los textos meto un informe a la trilateral del año 75 de Huntington con Croasir y Watanucki que era un informe lateral sobre la crisis de las democracias crisis del 73 con la subida de los precios del petróleo Nixon se ha retirado unilateralmente del patrón oro no hay respaldo al dólar crece la inflación crece el desempleo golpe de Estado contra Salvador Allende y vienen los neoliberales a poner un poco de orden y este señor Huntington que es el prescriptor de la política exterior norteamericana establece una serie de elementos que los leen ustedes y se les ponen los pelos de punta porque es el programa de máximos del neoliberalismo en el año 75 tal cual hay que vaciar a los parlamentos de ideologías de izquierdas hay que convertir a los partidos de izquierdas en partidos moderados haciendo que los militantes no pinten nada y para lograr eso hay que financiar a los partidos desde el Estado y que no los financien los militantes no puede ser que ningún medio de comunicación tumbe nunca más un presidente como el Watergate ni que pongan a la población contra su país en una guerra como la de Vietnam y nos hagan perderla hay que frenar los excesos de democracia hay que hacer una OTAN una NATO intelectual para frenar el crecimiento del pensamiento crítico hay que vaciar las universidades y llevar a los estudiantes a la formación profesional es decir todos son una serie de elementos que están hoy en nuestras sociedades y que estaban fíjense ustedes ya diseñados en el año 75 Macri le habla ese sentido común y es verdad tiene razón Nathanson cuando dice no te quejes no te quejes porque como vengo diciendo y decía Marx las condiciones históricas de nuestra lucha vienen dadas no las podemos definir nosotros y por tanto no hay nada más erróneo que un mal diagnóstico los malos diagnósticos hay una frase yo soy un poco canalla y a veces recuerdo en una reunión donde yo estaba en Izquierda Unida y había estaba tomando la decisión de Izquierda Unida de hacer una alianza con el Partido Socialista preelectoral que a mí me parecía una barbaridad pero yo acababa de llegar me habían invitado así que yo quería ser asesor del coordinador general de Izquierda Unida y yo ahí chiquitito y tal bueno entonces había un intelectual del Partido Comunista muy leído y que estaba francamente y vehementemente a favor de que el PSOE e Izquierda Unida hicieran una alianza preelectoral y yo no sabía cómo argumentar y entonces dije como dice Sun Tzu en el arte de la guerra y era mentira me lo estaba inventando y dije como dice Sun Tzu en el arte de la guerra si no sabes cómo salir no entres y este esto lo están grabando como se entere y el otro dice es verdad que dice eso Sun Tzu pero yo me acuerdo ya lo que me dijo porque dije nuestros intelectuales bueno vamos a lo serio que me estoy aquí creo que es muy importante de verdad creo que es muy importante hacer buenos diagnósticos decía le he dicho esto de Sun Tzu porque sé que hay una frase que es real que dice no es de Sun Tzu es de otro chino no dice no dijo Yang Tzu en la encrucijada llorando no es acaso aquí donde un paso en la dirección equivocada te lleva a kilómetros y kilómetros de distancia del sitio al que ibas de verdad que las encrucijadas hay que hacer buenos análisis porque si haces un mal análisis puedes pagarlo muy muy caro y yo que he leído no me lo he leído entero el libro de Natas aunque no me da tiempo y es verdad que yo creo que hay una parte os lo digo porque se lo dije a él el otro día en la televisión creo que hay una parte donde él tiene ganas de que hay una derecha decente en Argentina y entonces y entonces ahí como que se emocionó un poco diciendo ya tenemos una derecha decente y yo contaba hoy que me recuerda a un libro de Jorge Castañeda que un Natasón es un tipo honesto Castañeda no Jorge Castañeda que es un tipo que terminó trabajando para el pan un tipo bastante feo que tenía todo para ser un intelectual progresista pero se convirtió en un mercenario escribió un libro que se llamaba La utopía desarmada donde él planteaba que se había terminado la lucha armada en América Latina y lo escribe dos semanas antes lo publica dos semanas antes del levantamiento zapatista y dices pues vaya ojo vaya finura analítica que tienes ¿no? y y y entonces yo creo que Natasón leyendo su libro yo creo que él tenía ganas de que en Argentina hubiera una derecha decente ¿no? y esto como decía hoy nos lo ha contado ¿no? en la conferencia le ha dicho no o sea no es una derecha decente y es verdad que los comportamientos respecto del Estado de Derecho respecto del financiamiento dopado de las elecciones que es romper los principios de la democracia y es por lo que nosotros hemos echado a Rajoy del gobierno por la financiación trucha lo mismo ¿no? es intolerable ¿no? que la ministra de Interior diga no estaba Santiago Maldonado en la ruta y luego esté en la ruta ¿no? es decir esas mentiras no son tolerables que alguien permanezca en el gobierno porque es romper ¿no? las reglas del juego ya no les digo nada cuando se les llena la boca ¿no? con la corrupción y no hay mayor corrupción que el pacto con el FMI eso sí que es saquear un país es como en España el rescate bancario el el rescate bancario en España son 65.000 millones de euros es que es que eso sí que es robar o sea es que no me fastidies ¿no? es que son unas cifras que son espectaculares ¿no? y por tanto y yo creo que él o por ejemplo yo lo poco que he leído yo no soy jurista ¿no? pero leo algunas cosas del juez Bonadillo y digo en España estaría recusado es decir por la vinculación que tiene de enemistad de enemistad clara ¿no? de haber participado en fundaciones y en cosas contra Cristina eso le inhabilita para poder juzgarla es que es una cosa de cajón ¿no? y no estaría por tanto no podía estar en esa circunstancia o y él me lo Nathanson me decía que era verdad comentándose ahora en la entrevista el funcionamiento de los medios de comunicación aquí en en Argentina invalida que podamos reconocer que hay una democracia no nos engañemos es decir que si no hay medios de comunicación plurales ¿cómo se construye la alternativa a un gobierno? es imposible construirlo ¿no? y por tanto y por tanto todos esos elementos que él hubiera deseado que fueran de otra manera él ya sabe que no y sabe que de alguna manera en ese momento hubo pues una envoltura en celofán de esa derecha que cuando viene la crisis pues muestra su plan B que es el plan verdadero que se parece bastante a la derecha de siempre pero cuidado ¿eh? cuando hay gente que dice es que estamos como en la dictadura no cometan ese error no cometan ese error porque es concederles cosas coño que son muy gordas y no es verdad ¿no? no es verdad es verdad que hay datos que pueden inquietar sobre todo en un país con la memoria que debe tener la Argentina con 30.000 desaparecidos una ministra del interior no puede seguir siendo ministra del interior si miente sobre un desaparecido eso tiene que ser radicalmente su destitución fulminante profulminante ¿no? eso que debiera operar así no implica que hagamos ese exceso verbal decir es que estamos como en la dictadura porque no es verdad ¿no? es como cuando hay gente que dice es que estamos como cuando Franco y dices no que Franco fusila a 200.000 personas etcétera ¿no? por tanto en los excesos verbales no le regalemos cosas que no están que aún están ahí por tanto al final fíjense ustedes Nathanson se equivoca ¿no? por ese deseo otra vez pensar deseando en una derecha que era inexistente pero acierta cuando regaña a la izquierda no habéis conectado con la gente porque es verdad que Macri gana las elecciones y no nos engañemos las gana y dice no es que da igual las gana y por tanto es capaz de nosotros no tenemos dinero no hemos pedido dinero a los bancos no hemos pedido dinero a los bancos y tenemos 5 millones de votos no está mal ¿no? y por tanto si uno piensa que es que es imposible hacer nada estamos como les decía antes haciendo un discurso catastrofista que nos conduce simplemente a la a la melancolía somos animales políticos tenía el señor que se ha ido razón ¿no? saben ustedes que tenemos la esclerótica la parte blanca de los ojos tan grande para comunicarnos con la mirada ¿no? es decir que con la mirada nos comunicamos muchas cosas es que somos animales sociales ¿no? los chimpancés cuando quieren enseñar algo hacen así también hacen gestos ¿no? son como los de mi pueblo nosotros con la mirada nos comunicamos muchas cosas y si y si alguien aprende un lenguaje antes de los 6 años pues tiene un cierto retraso ¿no? y el lenguaje fíjese ustedes es social te lo tienen que enseñar y por tanto somos animales sociales y como decía Marx pensar que Robinson Crusoe sobrevive la isla porque es muy listo es una robinsonada decía Marx ¿no? claro sobrevive porque el barco del cual naufraga queda cerca y puede sacar del barco todo lo que le permite sobrevivir ¿no? y además sabe cómo se usa porque a un mono le das un rifle y se pega un tiro ¿no? claro él sabía cómo se usaban las cosas y por tanto él criticaba esa lectura de la economía neoclásica que ponía el ejemplo de Robinson Crusoe y como lo que luego va a recuperar Margaret Thatcher no existe la sociedad no hace falta la sociedad es mentira ¿no? nos necesitamos o sea si es que nos gustan hasta las procesiones y los desfiles si es que somos animales gregarios ¿no? y después podemos construir también nuestra individualidad pero es que nos gusta estar juntos nos gusta hablarnos nos gusta espiojarnos ¿no? ahora no nos espiojamos pero hablamos del tiempo que frío hace en Buenos Aires y tal que es una manera no crean que es broma lo dicen los antropólogos es la nueva manera de espiojarnos hay algunas preguntas que me inquietan ¿no? porque 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 me piden ustedes recetas que sería un poco frívolo si de repente yo desembarco aquí en Argentina en Buenos Aires cinco días que me han tenido de sala en sala y yo me atreviera a plantearles a ustedes recetas ¿no? lo que he intentado es de alguna manera contarles nuestra experiencia conociendo porque conozco a la Argentina para que ustedes encuentren contrastes ¿no? es verdad que que yo soy amigo de las recetas yo contaba esta tarde no sé dónde que que el último libro no el penúltimo libro no bueno un libro que escribí el curso urgente de política para gente decente yo agarraba las pilas en las grandes librerías y los llevaba a la sección de autoayuda ¿no? porque yo decía aquí se va a vender más ¿no? parecía una técnica de marketing astuta ¿no? y luego aparte decía si es que además este libro debe estar aquí ¿no? porque porque la autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva y la autoayuda colectiva se llama política es que es así ¿no? entonces bueno recetas recetas no tengo pero les cuento algunas cosas por si pueden si pueden ayudarles tenemos que decía Gramsci fíjese que frase más inteligente tenemos que combatir políticamente al adversario donde sea más débil y combatirlo ideológicamente donde sea más fuerte Gramsci era muy listo además tenía mucho tiempo estaba en la cárcel esto es un poco es un poco cruel ¿no? decir esto ¿no? pobre Gramsci lo metieron en la cárcel y el fiscal dijo lo condena a 20 años para que este cerebro no piense ¿no? eso es lo que dijo el fiscal de Mussolini para ese gran hombre ¿no? con condenarlo bueno Gramsci fíjese que inteligente ¿no? tenemos que combatirles políticamente donde son más débiles pero combatirles intelectualmente donde son más fuertes y eso implica que hay que morderles donde son más débiles por ejemplo claro me da un poco bochorno decir esto porque porque me obligan un poco a pensar en voz alta y creo que es un poco frívolo ¿no? pero se lo he dicho hace un momento no puede ser ministra en un país con 30 mil desaparecidos que haya mentido sobre un desaparecido es una cosa voy a decir hasta aquí has llegado y esa pieza se la tenían ustedes que cobrar eso es una pieza a cobrársela sí o sí y ese es un elemento simbólico muy relevante ¿no? es como y tienen ustedes tienen ustedes detrás el apoyo de 30 mil víctimas ¿no? que es fuerte ¿no? en España fíjese ustedes uno de los elementos de mayor fuerza del Partido Popular para ganar elecciones para debilitar a los otros partidos son las víctimas son las víctimas ¿no recuerdan ustedes a Rajoy aquí tartamudeando estupideces? ¿no? ¿por qué? porque para ellos las víctimas solamente son las de ellos ellos no ven víctimas ni las víctimas del franquismo ni las víctimas del Estado no las ven solamente sienten como víctimas las suyas ¿no? y en ese sentido créanme el señalar las contradicciones con las víctimas del gobierno simbólicamente es una barbaridad de la misma manera que yo recurriría a juristas internacionales para decir bonadío según los estándares internacionales no puede juzgar a Cristina Fernández de Kirchner y dejar claro ¿no? que eso es una contradicción en sus términos más profundos ¿no? o sea la lógica sería esa decir a ver estos donde son débiles y después por supuesto hay una cosa que le he comentado en algunos lugares los académicos tienen que combatir a esta ideología neoliberal en donde es más fuerte y a veces no sé dónde están los académicos créanme créanme es decir que yo hablo de mi disciplina en la ciencia política ¿no? yo me reí ayer en broma de uno de mis compañeros al que quiero mucho y con el cual hacemos cosas importantes pero ha estado tres días encerrado discutiendo sobre Althusser y digo ¿qué haces tío? o sea no puede ser no puede ser que la derecha siempre nos gane en la construcción de la eficiencia y que tengan economistas argumentando las razones económicas de sus decisiones que tengan ellos ya digo varios cuerpos de ventaja respecto de nosotros porque están pensando en términos de lo que conviene de las políticas públicas que hacen falta mientras que nosotros estamos citando a Rosa Luxemburgo miren si se están ganando algunas elecciones es porque estamos empezando a utilizar todos el big data a lo mejor no saben ni lo que es pero el big data es la segmentación de la información a través de las redes sociales lo llevan haciendo 10 años y por eso ganan elecciones y por eso gana el Brexit y por eso gana Donald Trump y por eso gana Macri y nosotros no sabemos ni de qué nos están hablando segmentan todos ustedes están entregando información gratis Mark Zuckerberg el presidente de Facebook sabe más de ustedes que sus familiares sé que saben más sé que con 250 likes nos hacen el retrato completito yo contaba ya no sé si lo contaba aquí donde lo contaba que hubo una tremenda bronca porque recibió en casa una familia información dirigida a la niña pequeña sobre sobre ropa de bebé sobre cuestiones de embarazo y el padre se enfadó fue a la tienda y iba a partirle la boca ¿no? al de la tienda porque su niña tenía 13-14 años entonces el de la tienda sabía que la niña estaba embarazada porque basta con lo que pinchas para saber que estás embarazada y entonces efectivamente la niña estaba embarazada ¿no? porque claro pinchas ropita de bebé pinchas test pinchas comportamientos pinchas una serie de cosas y dices uy aquí has dado esa información ahora por ejemplo cuando nos mandan información cuando saben que están ustedes embarazadas mandan información también de una máquina de cortar césped y claro tú ves la máquina de cortar césped y dices ¿para qué queréis una máquina de cortar césped? no te han puesto la máquina de cortar césped para que pienses que esto es para todos igual pero te están mandando la ropita del bebé que es lo que tú vas a mirar porque es lo que te interesa y como no quieres que sepan no quieren que sepan que saben o sea no quieren que sepas tú que ellos saben pues te distraen diciendo máquina corta césped ¿no? y tú dices va esto no pero te están si leen ustedes 1984 la novela de Orwell al final el gran poder del big brother del gran hermano es que a cada uno de nosotros nos da el miedo que más miedo nos da es decir nos selecciona nuestro miedo concreto bueno pues es lo que están haciendo y es lo que les decía que tenemos que operar en esa en esa dirección las batallas culturales se ganan una parte importante en los medios de comunicación sin duda yo cuento que nosotros nos inventamos la tuerca si la montaña no venía a nosotros fuimos nosotros a la montaña y nos inventamos en internet que era donde podíamos un medio de comunicación haciendo era un canal de internet bueno era un canal en un barrio una cosa lejísimos además que daba miedo ir y claro lo hacíamos a golpe de riñón pero ¿qué ocurre? que luego lo colgábamos en internet y la gente lo veía y bueno pues acertamos a ofrecer lo que nadie ofrecía y fue gracias a esa a esa actitud de decir entendemos que los revolucionarios antes iban a la sierra y ahora los revolucionarios van a los platos de televisión pues venga a inventar los medios no dejamos de ir a los medios convencionales hicimos más énfasis en los medios digitales que eran los que realmente incorporaban mayor progresía no los de papel y luego nos fuimos al mal yo me he encontrado estos días estoy hablando tanto que ya no se han dado cuenta de las cosas pero que me hacía mucha gracia una vez que pillan en un burdel al obispo al arzobispo de Canterbury y dice pero padre usted aquí hijo tengo que estar donde está el mal pues entonces nosotros nos fuimos al mal y nos fuimos al mal y saben que ocurre también que los que tenían que ir al mal lo tenían que hacer bien y ahí también tienes que buscar claro o sea que Lenin tampoco era tonto ni Cristina ni Néstor es decir que también necesitas tus cuadros y esos cuadros son los que derrotaban a los Lanata derrotaban a todas estas la gente decía que Pablo era como el zorro que se ponía frente a los malos y ¿no? le hacía la zeta en la mejilla claro es decir que cada vez que nosotros nos bajábamos a un gallo de ellos es que era una fiesta nacional para un sector de la población cuando de repente derrotábamos a Alfonso Guerra a José Bono a los periodistas la gente decía bien ¿no? y la gente pues le gustaba le hacía gracia y era una manera de entrar hay una pelea que tenemos en España muy dura que hemos ganado los de Podemos y es que Radio Televisión Española la de Presidencia sea elegida por un concurso público es un logro más importante que que nos hubieran dado ministerios porque lo que queremos es una televisión pública objetiva no queremos una televisión pública nuestra la izquierda se ha equivocado cuando ha hecho de la televisión pública televisión de partido gobernera no la ve nadie en Venezuela había un montón de canales y lo veía un 9-10% ¿para qué quieres hacer eso? es un error igual que es un error y lo hicieron en Brasil y aquí lo hicieron también que es pensar que dándole más dinero a Clarín o a los grupos de ellos te van a tratar bien que no que no no seas ingenuo eso no significa tampoco que digas pues voy a crear medios propios no nosotros estamos convencidos de que una radio televisión española dirigida por profesionales nos basta porque la verdad es revolucionaria si es que el sistema capitalista funciona con contradicciones funciona con crisis me basta que me cuenten las crisis me basta que me cuenten la corrupción real me basta que me cuenten lo que opinan y no me lo tapen me basta que un periodista le repregunte a un político tres veces y el político salga de una entrevista dimitido es que tiene que ser así por tanto hay una posibilidad ya digo a través de simplemente buscar la objetividad allá donde podamos construirla luego hay que salir de una mentira las clases medias no son reaccionarias es verdad que existe el riesgo de que como planteamos que las clases medias recién elegidas sobre todo cuando tienen miedo si no tienen miedo no patean la escalera el miedo es el caldo de cultivo de la derecha tenemos la obligación de desterrar el miedo el miedo por excelencia es lo que justifica estos gobiernos y por eso justificas a los Berlusconi o a los Macri porque como tienes miedo quieres que alguien te justifique que puedes ser inclemente con los demás y por eso te gusta ese tipo de gente porque es como de triunfadores y el que le vaya mal saben ustedes que en Estados Unidos no hay pobres hay losers y no es lo mismo no es igual ser un pobre que ser un perdedor porque el pobre puede reclamarle a la sociedad lo que ocurre pero el perdedor dice haber estudiado chino mandarín en internet a las 5 de la madrugada perezoso pues claro hay una interiorización de tu suerte que es muy del macrismo de esta cultura de los emprendedores es muy de esta cultura de los ganadores es esa cultura donde quieres estar por encima de los demás y tiene mucho que ver fíjense ustedes con que vivimos no nos olvidemos en sociedades capitalistas y las sociedades capitalistas decía Carl Polanyi que la economía de mercado termina construyendo una sociedad de mercado si es que la lógica de nuestras relaciones son mercantiles nos relacionamos entre nosotros a través de intercambios monetarios y poco más y por eso fíjense ustedes romper esa lógica mercantil desmercantilizar lo que sea es un espacio de construcción alternativa de la misma manera que fíjense ustedes la risa es revolucionaria es que la risa le roba las recompensas del poder te ríes y que más te da su paraíso o su infierno si te está riendo de su paraíso y de su infierno y por tanto la risa claro que es revolucionaria yo desconfío profundamente de la gente que dice que es progresista y no se ríe porque si no ríe no confían en la gente eso no significa yo al mismo tiempo que les digo esto no saben lo que me cansan los programas de humor no los soporto estoy con las risas enlatadas y no hay que estar riéndose todo el rato pero hay que tener humor porque creo que el humor como les decía es subversivo quitarle el miedo a las clases medias es ganarlas para nuestra causa porque todo conspira para que tengan miedo porque es que estamos muy amenazados todos todo el rato joder es que todos estamos amenazados de repente en alguno de los muchos mercados en los que competimos en fracasar y es que es muy fuerte claro y por eso nos engañamos constantemente pero hay que entender también lo poquito que somos la poquita cosa que somos el ser humano es como cuando engañamos en nuestra foto en facebook que siempre estamos más guapos luego le conoces a la persona y dices te reconozco Podemos nació del 15M y es verdad que tú no puedes montar el 15M desde el gobierno que sería absurdo eso pasa en Matrix que es el poder el que monta Matrix ya pero un movimiento desde abajo y de los movimientos desde abajo hay unas improntas que son las que crean después las formaciones políticas que tienen que beber de esas improntas es decir que lo que salga que algo saldrá seguro del movimiento de las mujeres pues tiene que beber de toda esa lógica horizontal consensuada deliberativa saldrá algo en esa dirección seguro si o si y va a ser que ocurrirá que habrá partidos que querrán por supuesto apropiárselas pues es un constante de las izquierdas las izquierdas siempre quieren apropiarse del movimiento social yo cuantas veces no habré escuchado queremos representaros que te quedas como los movimientos sociales antes se asustaban ahora se mueren de la risa es un movimiento típico me van a odiar por igual que me odiaban los comunistas de Venezuela por lo de las gallinas yo siempre cuento que si saben ustedes en que se parece un trotskista a una drag queen y es que los dos se mueren por las plataformas más allá de que mis amigos trotskistas se enfadan por el chiste es verdad que hay una voluntad siempre de representar el movimiento social como si el movimiento social no fuera capaz de representarse a sí mismo todo lo que ha planteado el señor de la economía es cierto no hay cambio no hay cambio sino rompemos con la fracción del capitalismo financiero es imposible es imposible olvídense por favor busquen en los últimos dos días la información sobre Grecia van a encontrarse que Grecia por fin sale del rescate Grecia por fin liberada Grecia por fin termina su calvario han perdido un millón de empleos tienen una duda del 129% los salarios se han devaluado un 38% las pensiones un 48% han vendido el 100% de sus propiedades públicas están en la mierda y estos sinvergüenzas dicen por fin ha salido del rescate eso es lo que nos espera a todos a todos porque estos son insaciables pero porque tienen el 1% el dinero del 99% porque son insaciables son buíteres de verdad y esto saca nos obliga a otra reflexión es imposible que ni Argentina ni España puedan enfrentar a los fondos buitre y al capitalismo financiero o construimos instancias supranacionales o no vamos a ningún lado por eso la voluntad de Estados Unidos de romper la UNASUR claro porque la UNASUR era la posibilidad de cambiar eso ahí veremos hoy ha salido Ecuador de la UNASUR con Lenín Moreno que es un hombre que ha traicionado y déjenme decirles una cosa importante estoy convencido de que si las mujeres en el Ecuador se hubieran plantado y hubieran defendido en su momento el aborto contra las decisiones del presidente Correa que dijo si defendéis esto dimito si se hubieran plantado igual que si las mujeres del frente sandinista se hubieran plantado frente al aborto seguramente ni Lenín Moreno estaría ahí ni veríamos muchos comportamientos que no podemos tolerar del gobierno de Rosario Murillo y de Daniel Ortega no piensen que son peleas pequeñitas es que son peleas que cuando dejas de darlas implican más cosas y al revés cuando las das implica una autonomía del movimiento del partido muy fuerte por tanto piensen en términos de una lucha que es equivalente a las luchas contra el fascismo de los años 30 va a ser una lucha despiadada pero la vamos a poder dar ¿saben quién no la pueden dar? no la pueden dar los países chiquitos no la puede dar Grecia si Grecia es el 3% del PIB europeo pero cuidado ayer en España hemos dado un paso que no quería el PSOE y les hemos obligado porque nosotros estamos sosteniendo al gobierno del PSOE si el PSOE tiene 5.400.000 votos y nosotros 5 millones ellos tienen 84 escaños y nosotros 71 Sánchez es presidente por nosotros y le hemos dicho o plantamos cara a estas políticas de austeridad o no jugamos ¿y qué ha dicho Sánchez? bueno, venga le plantamos cara claro ¿y qué ocurre? no es igual que lo plante España que es la cuarta economía del euro a que la plante un país chiquitito como Grecia y ni siquiera España sola tenemos que apoyarnos en Italia tenemos que apoyarnos en Grecia en Portugal o sea, tenemos que sumar porque si estamos aislados no vamos a ningún lado el Consejo de los Jóvenes es el que le dio el Che Guevara estudiar 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 es esencial porque la verdad es revolucionaria no hay una receta no hay no hay ninguna receta yo recuerdo cuando tenía tu edad le pregunté a un profesor no sabía si hacerme insumiso si no hacerme insumiso en España hacerte insumiso era no hacer el servicio militar y tampoco la objeción de conciencia y aquello implicaba que ibas a juicio y dependiendo del juez pues te condenaba no te condenaba te inhabilitaban si te condenaban a diez años y eso implicaba que yo había terminado la carrera tenía unas súper buenas notas sabía que me iban a dar una beca yo quería ser profesor y hacerme insumiso ponía en juego todo lo que había construido durante toda mi vida y le pregunté a un profesor y me dijo si no eres insumiso eres un cobarde por cierto ese profesor era trotskista siempre he pensado que qué irresponsable qué irresponsable a un chaval de veintitrés veinticuatro años decirle que si no te inmolas eres un cobarde me hice insumiso contra él es decir asumí que esta era una pelea de mi época pero nunca se me olvidó que dije ¿y este imbécil? o sea que hay gente que da a los jóvenes consejos de qué que tenéis piedras que os inmoléis que pongáis el cuerpo no estudiad debatid discutid leed mucha historia y como decía el Che Guevara cuando hagáis eso os convertiréis en revolucionarios hay lo último que os planteo que que tenemos que encontrarnos de alguna manera en lo mejor de nosotros y lo hacemos cuando nos juntamos en el norte de España vengo contando se han creado las casas de la mujer autogestionadas donde están en zonas de clase media y las mujeres de clase media o clase alta que van allí porque hay cursos sobre cómo envejecer y sentirte guapa y les interesa ese curso porque aunque son de clase alta se sienten mal porque son sociedades patriarcales y va a ese sitio a ver ese curso y también va a la mujer que le limpia en su casa y ahí se da cuenta de lo que no se había dado cuenta en la casa de que esa mujer es una mujer como ella que le pasan cosas similares eso solamente pasa cuando nos tocamos cuando nos rozamos cuando estamos en los sitios del encuentro el ser humano nos hacemos trampas todo el rato nos contaba estos días un profesor que siempre decimos me he sacado un 10 o me han puesto un 3 o sea siempre las notas siempre te has sacado un 10 pero te han puesto un 3 o sea no te has sacado un 3 sino que te lo han puesto esos cabrones de profesores los seres humanos nos hacemos muchas trampas pero es verdad que cuando estamos juntos nos hacemos menos trampas hay algo que me parece muy fascinante y que lo decía otra vez Grant y decía en los años 30 en unos tiempos muy sombríos decía que tenemos que activar frente al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad y es verdad que opera es verdad que fíjense ustedes en el 82 qué noche cayó sobre la Argentina cuando las leyes de punto final dijeron que los que los canellas se iban a ir de rositas pero hubo las chicha Mariani y otras que siguieron peleando cuando mucha gente se hundió en la depresión ayer estuve en la escuela mecánica de la armada y termina el recorrido arriba con la luz frente a ese sótano que me recordaba tanto a Madhausen la luz y la luz con los juicios y las condena yo creo que decía un poeta Pessoa y si ya no puedo creer que nada sea verdadero ¿por qué sigue la luz de la luna viniendo a batir la hierba cada noche? es decir si todo es un vertedero ¿por qué sigue habiendo belleza? ¿por qué hay gente que se la juega? ¿por qué está el relámpago en la noche? ¿por qué gana López Obrador? ¿por qué se la juegan en Colombia tantos? contra ese estado de narcotraficante ¿por qué las mujeres han pasado frío y han puesto el cuerpo para lograr esa ley? ¿por qué el ser humano es capaz de tantas barbaridades y también de tantas cosas hermosas? y por eso les insistía frente a ese concepto negativo del ser humano que tiene el macrismo que tiene la derecha tenemos que colocar al lado un concepto de los seres humanos diferente un concepto que confía en los demás y porque confiamos en los demás nos reímos muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.